Buenas soy C.E. Novels y espero que la pasen bien al escuchar la novela, tanto la novela como los personajes que aparecen no me pertenecen le pertenecen a sus respectivos autores, dicho esto les agradecería un like y barra o una suscripción. Bueno aquí la novela. Impacto de Genshin. Al abrir un cibercafé en Mondstadt, los siete dioses se volvieron locos. Sinopsis. Viajando al continente de Teibat, I.E.V.I. activó el sistema de cibercafé a nivel de dios. Al principio se abrió un cibercafé en Mondstadt y se organizaron todos los juegos populares de la vida anterior. Como resultado, los siete reinos se volvieron locos. Jingmei. Sepin, lleva a la segunda división Swordfish a luchar contra el ejército del Shogunato esta noche. Mis 98k se escaparán. Wendy. Songli, ven y comienza el juego negro. Falta uno de los cuatro dioses. Lo guiaré en vivo. Ya es Shenzi. Te tocaré más la cola. ¿Puede este paquete de regalo del juego ser más barato? Leimovie. La verdadera hermana vino a formar un equipo para limpiar el aislamiento. ¿Qué? ¿Estás en la habitación de I.E.V.I.? En este momento, el momento de la destrucción. Utao. ¿Por qué me llamas L.B. Chong? Cuando reúna cuatro núcleos, los mataré a todos. Dios del hielo. ¿Qué le pasa al universo? ¿Por qué no dar un paseo en motocicleta? Capítulo 1. Capitán King. Capitán King. Algo pasó. Mondstadt, el símbolo de la libertad, el Salón de los Caballeros. En la oficina del jefe interino de los Caballeros de Favonio, Jin. Ese día, la paz del tranquilo Salón de los Caballeros se hizo anicos. Mike, un miembro de los Caballeros de Favonius, entró corriendo a la oficina de Jin. ¿Qué está sucediendo? Al ver a Mike entrar para informar sobre el trabajo, las hermosas cejas del jefe del grupo King, que estaba sentado en la mesa lidiando con el incidente de Storm Terror, fruncieron levemente el seño, que no cunda el pánico, aparece Storm Terror de nuevo. Últimamente, Storm Terror ha estado rondando Mondstadt, causando muchos problemas a la gente de Mondstadt. Incluso las misiones Fatui de lugares tan lejanos como el Reino de Invierno se involucraron en este asunto. Le daba dolor de cabeza y sus ojos azul claro mostraban un profundo cansancio por la excesiva cantidad de documentos. Capitán Jin, no es el incidente de Storm Terror, vinimos a Mondstadt hace unos días con un comerciante vestido de un país extranjero, ¿se acuerda? Recuerdo que el comerciante extranjero, Iebei, escuchó que su nombre era de Liyue. El Capitán Jin asintió. Tiene buena memoria y puede recordar cualquier cosa que haya notado. Sin mencionar al chico de otro país, recordó que el chico había comprado una tienda en Mondstadt, como si fuera a abrir una, y pensó que sería bueno tener un intercambio amistoso con Liyue. Inesperadamente, algo salió mal. Mike, que llegó a toda prisa, jadeó y dijo con voz apresurada. Así es, Capitán Jin, la tienda de ese hombre en Mondstadt es tan malvada que tanta gente está compitiendo por visitar su tienda, y está llena de gente incluso afuera de la puerta. El negocio está en auge y eso no parece ser un problema. Al escuchar las palabras de Mike, el Capitán Jin apoyó la mano en la barbilla. En Mondstadt damos la bienvenida a la competencia leal entre los comerciantes, y no se lo ponemos difícil a los comerciantes extranjeros, sin mencionar que Liyue y nosotros siempre hemos tenido una buena relación. No, Capitán Jin, realmente no hay mucha gente que vaya a esa tienda, hay algunas consolas de juegos misteriosas en la tienda, y todas las personas que van dicen que es muy divertido, no lo hacen. Ni siquiera volvemos a casa, ha habido varios conflictos familiares, y la puerta está bloqueada, hemos recibido varias quejas. ¿Existe un accidente social tan grave? Al escuchar las palabras de Mike, la Capitana Jin se dio cuenta de que la situación era más grave de lo que había imaginado. Una tienda pequeña, por ningún motivo, no puede ser así. ¿Qué tipo de tienda es esta? En realidad existe una magia que hace que la gente se demore. El rostro de Jin se puso serio y se levantó de su escritorio. Ya veo, es un gran problema. ¿Quieres arrestar a ese tipo primero? Preguntó Mike. No, no hay razón, veámoslo ahora y actuemos. A Jin no le importaban los documentos que aún no se habían resuelto y caminó rápidamente con Mike hacia el exterior del Salón de los Caballeros. En opinión de Jin, los habitantes de Mondstadt, que defienden la libertad, no se quedan en una tienda cualquiera. Incluso si la caverna de Diluc fuera libre de comprar, nunca había sucedido nada tan escandaloso. En caso de que sea una conspiración, del fatuí o del tipo que dice ser del abismo. Eso no es bueno. Justo cuando el jefe del grupo Jin salió apresuradamente del Salón de los Caballeros y se dirigió al lugar para investigar. Cerca del Ángels Gift en Mondstadt, hay una multitud de personas frente a un cartel que dice Liyu Internet Café. Una persona tras otra se reunió frente a la puerta de esta pequeña tienda. Algunas personas miraron hacia adentro expectantes, otras estaban ansiosas y otras parecían perplejas. ¿Es realmente tan divertido? ¿Realmente falso? Por supuesto que no sabes si no lo has visto. Esto es definitivamente lo más divertido que he visto en mi vida. Es increíble. Estoy dispuesto a hacer fila para verlo esta noche. Tú tampoco lo has jugado. ¿Cómo sabes que es divertido? No lo he jugado, pero lo he visto, y al menos, incluso nuestra Caballero Exploradora de Mondstadt, Amber, está jugando en él. Todos los Caballeros de Favonius están jugando allí, Amberknick tiene una visión, ¿es más divertida que la visión? Por supuesto, si pudieras dejarme jugar todos los días, preferiría no tener la visión. Yo también quiero jugar, déjame entrar y echar un vistazo. ¿Cuándo será mi turno? No puedo esperar. Y eBay miró a la bulliciosa y ruidosa multitud afuera y golpeó el letrero de madera en el costado. No te preocupes, se abre la nueva tienda, el número de asientos es limitado, para que todos puedan experimentar la diversión del juego, el cibercafé estipula. Una persona solo puede estar en la máquina durante dos horas, y cuando el cuando llegue el momento, todavía querrás jugar y hacer cola de nuevo. Un cartel de madera negra con las reglas del cibercafé escritas con tiza. 1. El acceso a internet cuesta mil mora por una hora, dos mil mora por dos horas y el precio es justo. 2. Los cibercafés tienen asientos y espacio limitados, no se permite que más de 10 personas se sienten en el avión y el personal que no hace cola mira las pantallas de otras personas y está en la lista negra de los cibercafés. 3. No se permite a los menores utilizar internet sin la supervisión de sus padres. 4. Todas las reglas del cibercafé las decide el jefe. Iebei regresó al puesto de administrador de red y observó el valor de la popularidad. Popularidad. 2.820 La próxima vez que necesites obtener una recompensa. 3.000 de popularidad. Hasta ahora, la recompensa que has obtenido. Visión del Dios de la Roca, Pseudo. Es hora de la siguiente ronda de recompensas. No solo puedes sacar la lotería, sino que también puedes cambiar algunas computadoras más. Ahora solo hay 10 computadoras en el cibercafé, lo cual todavía es muy poco y el valor de popularidad está creciendo lentamente. Iebei cruzó por aquí hace tres días. Al principio, la nueva trama de su hígado nocturno Inazuma en el cibercafé estaba demasiado cansado para entrecerrar los ojos un poco y viajó al continente real de Teibat. Al principio no lo creía. Cuando vio un gran dragón demonio del viento dando vueltas en el cielo en la naturaleza, lo creyó completamente. Es absolutamente imposible ser un sueño. Pero pronto dejó de estar demasiado emocionado. Debes saber que el continente Teibat es un mundo lleno de poder elemental, y la gente común aquí, excepto reunirse en la ciudad-estado y ser una persona común, no hay otra salida. El desierto está lleno de peligrosos y lichurls, así como de la orden del abismo. Si no le prestas atención, acabarás la semana directamente. Afortunadamente, una voz sonó en su cabeza. Felicitaciones por activar el sistema de cibercafé a nivel de Dios. Siempre que abras un cibercafé en GenCin Impact, atraigas gente para jugar y aumentes tu popularidad, podrás obtener recompensas. Cada vez que juegas durante una hora, puedes aumentar tu popularidad en 10. La razón por la que a una persona se le permite jugar durante dos horas, es para evitar que alguien se apodere de la computadora y no se baje. Después de todo, solo tiene 10 ordenadores. Y las recompensas del sistema incluyen la habilidad Visión en GenCin Impact, así como otras habilidades además de GenCin Impact. Con el sistema, IEVEI abrió un cibercafé en Mondstadt, el más cercano a él. El equipamiento del cibercafé se incluye automáticamente cuando se activa el sistema. Mientras la tienda esté limpia, se pueden sacar una serie de configuraciones de cibercafé del espacio del sistema y colocarlas en la tienda, incluidos monitores, OS, teclados, máquinas de administración de red, etc. Lo más importante es que es un supergenerador conocido como generación de energía de línea ley, nunca detengas la energía. Con estos, se construyó rápidamente el cibercafé de IEVEI. Tan pronto como abrió, atrajo a mucha gente. Sin embargo, debido a la falta de popularidad, actualmente hay un juego desbloqueado en su computadora. Plantas contra zombies. Así es, tomemos el viejo juego que es muy clásico y domina las listas de juegos de computadora durante muchos años. Incluso este sencillo juego para un jugador capturó rápidamente a todos. Después de todo, todo el mundo ha vivido en el mundo de fantasía de Mondstadt desde la infancia, e incluso el Anemosaurus volador lo ha visto, pero debido al bloqueo del desarrollo tecnológico por parte de los principios celestiales, no hay nada tecnológicamente sólido en toda la ciudad de Mondstadt. Naturalmente, este tipo de juego de ordenador es divertido e interesante y sorprende a la gente de Mondstadt. Incluso se sintieron increíbles ante la imagen dinámica, como un milagro. Justo cuando IEVEI observó la creciente popularidad y pensó en cómo hacer que el cibercafé fuera más grande y más fuerte. Afuera del cibercafé, las personas que se miraban la cabeza una por una y hablaban de ello de repente escucharon las palabras La gente de los caballeros ha llegado y el jefe del kin está aquí, e inmediatamente se dieron uno por uno. 1. Con el largo cabello rubio recogido en una elegante cola de caballo con una diadema negra, Jin entró al cibercafé vistiendo un uniforme de caballero. Los ojos azules del lago y un rostro bello y delicado son agradables a la vista. Lleva un chal negro por fuera y verde por dentro, un cuello alto gótico y un cinturón dorado adorna la cintura en diagonal. Como jefe interino de la orden, Jin tiene un gran prestigio en el país impío de Mondstadt. Ella es la gobernante de Mondstadt, responsable de la seguridad de Mondstadt y es amada por la gente. No esperaba que volviera la cabeza del piano, no me gustaría experimentarlo también. El capitán King está ocupado con asuntos y las cosas triviales y ordinarias no la alarmarán. No sé qué hará el jefe del equipo King con este asunto y no cerrará esta tienda, ¿verdad? No, todavía no estoy en la fila. La gente a su alrededor susurró, adivinando la intención del jefe de la compañía King. Jin saludó a las personas que la rodeaban y luego entró. Los alumnos de color azul lago miraron a su alrededor primero. La decoración es similar a la de una taberna normal y parece una habitación renovada de una taberna. Había un leve olor a vino. Sin embargo, lo que originalmente era un escritorio se ha reemplazado por un escritorio de computadora para cuatro personas, con una valla antimirones en el medio. Hay cinco de estas mesas con un monitor cuadrado iluminado encima. Parece ser, imágenes en movimiento y brillantes. La sala ya estaba llena de gente, con orejeras negras, y sus ojos fijos en la pantalla brillante. De vez en cuando alguien hace un sonido de molestia. Fallé de nuevo. Es tan difícil. Es la decimoctava vez y no puedo pasar de este nivel. Jin frunció levemente el seño y, efectivamente, la situación era la misma que dijo Mike. Los habitantes de Mondstadt están obsesionados con esta pequeña tienda. ¿Por qué diablos es eso? ¿Son esas máquinas extrañas? Miró hacia el otro lado, un joven de cabello negro y pupilas negras. Nos vemos de nuevo, invitado de Liyue, soy Jin, el jefe interino de los caballeros de Favonius. Jin se presentó. Hola, mi nombre es Yebei, nos conocemos, así que no es necesario que me presente. Como puede ver, soy un comerciante de Liyue y abrí una pequeña tienda aquí que ofrece entretenimiento para ayudarlo a relajarse al final de un día ajetreado de trabajo. ¿Quieres subirte al avión? Mil mol a la hora, muy barato. Yebei presentó a Kim. Mil mor a es mucho para los civiles, pero la gente corriente puede permitírselo. Si puede, Yebei también quiere que Kim se una para poder abrir más cibercafés. En el camino he aprendido que tu tienda tiene un efecto mágico en la gente de Mondstadt, pero me gustaría saberlo mejor, pero parece que no queda más espacio. Capitán Jin, aquí. De repente llegó una voz no muy lejos. Cuando Kim escuchó el sonido, vio a una chica de color rojo fuego saludándola. La niña tenía el pelo largo y castaño, una diadema roja atada en forma de orejas de conejo y llevaba gafas de inspección. Vestido con uniforme de caballero rojo, entusiasta y vivaz. Ámbar, tú también estás aquí. Jeje, un control de rutina. Como caballero explorador honorario de Mondstadt, siempre desconfías de las cosas sospechosas. Entonces, ¿cuáles son los resultados de la investigación? Ámbar quedó un poco estupefacta ante la pregunta de Jin. Ella acababa de jugar y todavía conocía los resultados de la investigación. Bueno, esta tienda tiene procedimientos formales, negocios seguros y no hay ningún problema en el exterior. Además, el juego de esta tienda es realmente interesante, ¿quieres jugarlo? Jin estaba un poco conmovido. Vine a jugar con la actitud de inspección. Simplemente juega un rato, después de todo, todavía tienes cosas importantes que hacer. Esos tipos en Solstice Kingdom se están volviendo cada vez más estrictos y tienen que lidiar con el asunto de Storm Terror rápidamente. Eso, bueno, antes de jugar, ¿pagas primero? Akin le preguntó a Yebei. En el servicio de recarga de tarjeta, la mora del cliente se recargará a esta tarjeta y se descontará la mora correspondiente según el tiempo. Yebei sacó una tarjeta de oro negro y se la entregó a Kim. Jin miró la tarjeta que tenía en la mano, de menos del tamaño de una palma, ¿puede esto actuar como una mora? Eso, solo relléname mil mora y jugaré un rato. Una vez completada la recarga, Jin se sentó en la silla de la computadora y se enderezó. Esto no es lo mismo que la sensación de estar en el cargo. No había montañas de papeles sobre la mesa y mi cuerpo y mi mente se sentían inexplicablemente relajados. ¿Es este el que quieres que controle la máquina? Preguntó Jin. Estaba hablando del ratón sobre la mesa. Así es, le enseñaré, Capitán Kim, que es muy simple. Amber ayudó con entusiasmo al líder del piano a poner su mano sobre el mouse. Y así, el puntero se deslizó por la pantalla. Este icono de planta verde, haz clic en él y podrás jugar. Amber enseñó cuidadosamente al líder del piano a operar el mouse, como un veterano. Qué lindo tener la oportunidad de enseñar piano y aprender cosas. Amber sintió una punzada de alegría y orgullo en su corazón. Aunque no jugaba bien, también era una jugadora veterana que jugó durante más de una hora, ayudando al jefe del piano a familiarizarse con el funcionamiento y controlar las plantas. Imagínese que bajo su propia enseñanza, el director del piano desarrolló gradualmente un sentimiento de admiración por sí mismo. Amber no pudo evitar reírse. Oye, oye. Amber, ¿de qué te ríes? ¿Hay algún problema con mi operación? Jim preguntó un poco nerviosa. Nada, me vienen a la mente cosas felices. Respondió Amber apresuradamente. La página del juego se ha abierto. La barra de progreso parpadea rápidamente. ¿Plantas contra zombies? Jim leyó lentamente el nombre. ¿Qué nombre más extraño? ¿Cómo puede una planta luchar contra un zombie y aplastarlo con un palo? Confundida, Jim continuó mirando la pantalla. Una vez entras al juego, lo primero es el idioma marciano que habla ese loco de Dabe. Yvi Babu derrotó a Babu más torcido que la carne de muñeco de Babu. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es el idioma de los Illichurls? Jim preguntó seriamente. Esto, no lo sé. Él dijo. Amber analizó a un lado. También puede ser el lenguaje de la orden del abismo. Tal vez jugar este juego nos ayude a descubrir a esos tipos malos en el abismo. Bueno, es necesario registrarlo. Jim asintió. Las comisuras de la boca de Yebei, que miraba desde el margen, no pudieron evitar temblar. En realidad es solo un juego normal. No pienses tanto, ¿vale? Después de que apareció la interfaz principal, Kim quedó un poco atónito. Hay cinco modos, pero por ahora solo se puede jugar en el modo aventura. Modo aventura con clic de piano. Con un estallido de música inquietante pero mágica, la escena llega al jardín trasero de una casa. Delante de la casa hay un césped verde. Más de una docena de zombies aparecieron en las calles, y estos zombies eran una versión muy cool, y no hubo ningún sentimiento incómodo. Por el contrario, Jim también sintió que eran un poco lindos. Entonces apareció Crash y Dave, hablando en idioma marciano. Al mismo tiempo, aparece una ranura con tarjetas de plantas en la parte superior de la pantalla. Los subtítulos aparecieron en el idioma de Crash y Dave. Seleccione las plantas de arriba y plantelas en el césped. Recuerda recoger la luz del sol que cae. Recoja suficiente luz solar para cultivar más plantas. No dejes que los zombies se acerquen a tu casa. Después de decir eso, Crash y Dave desapareció. El juego ha comenzado oficialmente. Unos cuantos pequeños zombies feos y de aspecto lento aparecen en el lado derecho de la pantalla. Camine hacia la casa paso a paso. Vienen zombies. Rápido, tirador de guisantes. Amber recordó ansiosamente. Jin ya entendió las reglas del juego e inmediatamente movió el mouse para mover la carta del PSH hacia la izquierda. Puff. Puff. Cuando los guisantes salen disparados, los zombies son destrozados. Pero incluso entonces, no había sangre y estaba muy verde. Eh, Capitán Jin, usted no plantó plantas frente a los zombies. Amber estaba un poco sorprendida. La primera vez que jugó, plantó el tirador frente a los zombies. Inesperadamente, un zombie se lo comió en unos pocos bocados. Pensó que la primera vez que tocara el piano también cometería este error. Pero el primer paso del piano ya estaba arreglado. Increíble. Amber estaba un poco deprimida y quería ver si el piano estaba fuera de lugar y luego enseñarle a tocarlo. El primer nivel fue muy simple y Jin no tardó mucho en superarlo. A esto le sigue el segundo nivel. El césped se convirtió en tres hileras. Jin miró la foto, pensó un momento, movió el ratón y compró todos los girasoles para el sol. Hay seis girasoles, todos plantados a la izquierda. El girasol sacude su cuerpo y es muy lindo. Amber a un lado dijo con sospecha. Capitán King, usted solo compra girasoles y no tiene dinero para comprar lanzaguisantes, así que no habrá problemas, ¿verdad? Jin analizó. A juzgar por la velocidad de movimiento de los zombies, es demasiado tarde para colocar el tirador, y cuanto antes compres girasoles, más luz solar recibirás. Amber miró la foto un poco nerviosa. Solo quedan 25 puntos al sol y los zombies ya van paso a paso. Cada vez que Amber ve el juego, es como si realmente se hubiera convertido en la dueña de la casa, y si las plantas no detienen a los zombies, los zombies se la comerán. Estos zombies son simplemente repugnantes para los vikus. Justo cuando los zombies están a punto de llegar a la mitad del camino, los girasoles producen luz solar al mismo tiempo. Jin inmediatamente inventó un tirador de guisantes en el camino. Puff. Puff. Mientras el tirador rocía guisantes diligentemente, la cabeza del zombie cae. Realmente es demasiado tarde. Amber se sorprendió al ver que cada vez había más tiradores de guisantes en la imagen y que los zombies eran impotentes. Pronto, se despejó el segundo nivel. Jin exhaló. Parece que este juego es muy simple. Dicho esto, se levantó y dejó su asiento. Recuerda que estaba aquí solo para experimentarlo, no para estar realmente aquí. Se trata de descubrir qué está pasando aquí. En su opinión actual, el cibercafé de IEBI es solo una novedad en el juego, pero de hecho, no viola ninguna regulación y no tiene nada que ver con organizaciones como Fatui y Abisorder. Realmente no hay necesidad de apuntarle deliberadamente. Aquellos que son adictos al juego, son solo sus propias razones. Debido a la novedad del juego de cibercafé, están llenos de frescura y, después de un tiempo, todos se cansan de jugar y se restablece el orden normal. Capitán King, no es fácil. Acaba de jugar el segundo nivel y hay muchos niveles en el futuro. Amber vio que el jefe del grupo King se iba y rápidamente la detuvo. Si la cabeza del piano desaparece, el título del gran bolígrafo de color será un martillo de piedra. Tengo que ponérselo difícil al Capitán Jin y luego enseñarle con mi rica experiencia. Muy bien, jugaré un poco más. Jin se sentó impotente. De todos modos, es hora de jugar y todo el cuerpo está relajado. Antes, debido al trabajo físico y mental que implica lidiar con los documentos, también me sentía mucho más cómodo. Ahora que se ha abierto el juego, no es imposible jugar un rato. El piano hizo clic en el siguiente nivel. El ritmo de este nivel obviamente se ha vuelto más rápido, solo puede plantar tres girasoles primero, y luego se plantan el tirador de guisantes y los girasoles alternativamente, y el ritmo en la etapa inicial es muy apretado, lo que la pone nerviosa. Afortunadamente, con el aumento del número de tiradores, la situación vuelve a ser fácil. En particular, la colocación de bombas de cereza eliminó directamente a varios zombies de una sola vez. Muy descompresivo. El tercer nivel es fácil de borrar. Tengo la tarjeta loca. Jin miró el cuarto nivel que apareció frente a ella. No puedo esperar a ver qué nuevas tarjetas de plantas obtendrás en el siguiente nivel. La dificultad volverá a aumentar. Nivel 4 Los prados verdes ya están cubiertos por 5. Ha aparecido un nuevo zombie. Zombie con sombrero de barricada amarillo. El tirador lanza el guisante con tanta fuerza que solo puede quitarle el sombrero primero. Jin coloca la nuez frente al zombie de la barricada, y este solo puede devorarla con frenesí. Al ver a los zombies comer nueces hasta que pusieron los ojos en blanco, Jin no pudo evitar sonreír levemente. Qué juego tan divertido. Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Todo el camino hasta el nivel 10. El piano hace clic hábilmente con el mouse y coloca la planta sobre la hierba. Este nivel es un nivel especial. No es necesario recolectar plantas y la caja de teletransportación de arriba envía varias plantas y plantas directamente al suelo. Pero la cantidad de zombies también se ha vuelto numerosa. En ese momento, la hierba ya estaba llena de tiradores de guisantes y tiradores de guisantes congelados. Balas de guisantes, como un maremoto de zombies. Y los zombies han ido y venido, corriendo hacia la casa sin miedo a la muerte. De vez en cuando, pisaba una mina terrestre y directamente explotaba en espiral y ascendía hacia el cielo. Pero hay tantos zombies que la planta de la izquierda y el zombie de la derecha ya están en un tirayafloja. Los dos lados intercambiaron posiciones, se pegaron, el piano se manejó hábilmente y el mouse hizo clic. Antes de que te des cuenta, la parte trasera del piano ya está llena de gente. El tirador de guisantes y el tirador congelado se alternan. Este es increíble. Sí, ¿por qué no me lo esperaba? Sigue siendo el director del grupo de piano. El uso de bombas de cereza también es muy particular. Primero desocupar la posición, luego limpiar el campo con bombas de cereza y luego esparcir rápidamente las plantas del campo, esta idea es demasiado clara. No es de extrañar que no haya superado el décimo nivel, hay tantos detalles. Los espectadores susurraron, todos asombrados y muy beneficiados. Incluso aquellos que están jugando no pueden evitar mirar de reojo para absorber la valiosa experiencia. De vez en cuando, exclamaba emocionado, el nivel de juego del cabezal del piano es realmente asombroso. Amber también estaba mirando desde el margen. De vez en cuando, sentía llaveo y en realidad operé así. Ella reaccionó al instante. Obviamente es la primera vez que el Capitán King juega este juego. ¿Cómo puede ser mejor que este viejo pájaro que lleva una hora jugando? Desde el primer nivel hasta el décimo nivel, todos se eliminan a la vez. Se ha quedado atascada varias veces en cada nivel y aún no ha superado el décimo nivel. No solo ella, sino todo el cibercafé no pasó el décimo nivel. De hecho, no se les puede culpar por ser demasiado bajos. Yebei también jugó este juego en el puesto de administrador de red, y la dificultad fue de hecho mayor que la versión de la vida anterior. Para aquellos que ni siquiera han tocado el Tetris, es un poco más difícil. La última ola de zombies. Jean sacó con decisión las nueces de la primera fila con una pala y las reemplazó con bombas de cereza renovadas. Auge. Hubo una explosión. Los zombies murieron en masa. El décimo nivel ha sido superado. Jean sonrió aliviado. Inconscientemente, mi cuerpo sudaba ligeramente por la tensión. Casi falla, pero afortunadamente terminó refrescando una bomba de cereza. E inmediatamente sintió que algo andaba mal y cuando miró hacia atrás, muchas personas en Mondstadt estaban mirando las pantallas de su computadora. Incluso Amber la miró con incredulidad. King, Capitán King, en realidad superaste el décimo nivel de una vez. Al escuchar las palabras de Amber, Jean de repente se puso alerta. ¿Para qué estás aquí? Creo que estoy aquí para inspeccionar, ¿verdad? ¿Cómo jugué accidentalmente? Mira la hora, ha pasado una hora. La mora de Carrie ya fue golpeada. Roto. Sin querer di un muy mal ejemplo. Ahora ya soy una imagen muy divertida frente a la gente de Mondstadt, ¿verdad? Pero cuando miró a los ojos de las personas que la rodeaban, solo pudo ver la adoración en sus rostros. El Capitán Jean es increíble. ¿Puedes enseñarme cómo superar esto? He estado estancado durante mucho tiempo. No es una pérdida ser el director del piano, es hermoso e inteligente. King estaba un poco atónito y jugar en realidad recibiría elogios de la gente. ¿Cómo está la cabeza del piano? Este juego es muy divertido, ¿no? Amber dio un paso adelante y sonrió. Eres realmente increíble, todos te admiran. Pero solo lo estaba probando. Jean se culpó un poco a sí misma. No seas así, te cansarás de estar en la oficina todo el tiempo, persuadió Amber. Y en Mondstadt somos una ciudad estado de poesía y juegos. ¿Eh, qué es esto? Amber vio que de repente apareció una ventana en la página del juego que había sido borrada. Mientras tanto, una voz vino de todo el cibercafé y todos pudieron escucharla claramente. Felicitaciones al no. Dos por superar el primer nivel de Plans VS. Zombies por primera vez y conseguir una misteriosa vasija de barro. Todos escucharon la voz repentina, un poco aturdidos y curiosos. ¿Todavía hay recompensas por completar el juego? ¿Qué es una vasija de barro misteriosa? Y eBay no pudo evitar quedarse atónito, frente a él, ya había aparecido un mensaje del sistema. Cuando alguien supera un nivel importante del juego o completa un logro importante, habrá una recompensa. Y el anfitrión también recibirá una recompensa mejorada. En la barra de eBay, también apareció un frasco enorme en este momento. Como recompensa por los honores del juego, solo aquellos que hayan recibido este honor pueden abrirlo. Esta vasija es igual que la vasija de barro de Plans VS. Zombies. Y eBay probablemente había adivinado lo que había dentro. Felicitaciones, Capitán Jin, esta es la recompensa de su juego. Y eBay sonrió levemente y le entregó la vasija de barro el desconcertado King. Para mí. Jin recogió el frasco y se agachó ligeramente hacia él con modales femeninos. Gracias. De nada, te lo mereces. La gente a su alrededor miró al Capitán King con curiosidad y envidia. ¿Hay alguna recompensa física por jugar? Amber no pudo evitar inclinarse. Capitán King, ábralo rápidamente y eche un vistazo. Hay algunas cosas buenas en él. Bien. El jefe del grupo King reemplazó la boca del frasco, pero no esperaba que el frasco se rompiera con un ligero toque. Hacer click. Del frasco se caen varias cartas. Al ver este patrón de tarjeta familiar, Jin lo tomó sorprendido. Arriba está el patrón de un tirador de guisantes. ¿Es una tarjeta conmemorativa para coleccionar? Jin preguntó con sospecha. Tiene un total de 10 cartas en la mano, incluidas P.A. Shorter, Frozen P.A. Shorter, así como nueces y melones nido. No es una tarjeta. Al ver lo que produjo King Kai, Iebei se rió entre dientes. Este es un accesorio de planta para Plants VS. Son 10. Siempre que lo uses de la manera correcta, puedes cultivar plantas reales. No puede ser la planta del juego, ¿verdad? Se preguntó Ámbar. Exactamente. Iebei asintió. La tarjeta muestra cómo utilizar la planta. Tarjeta de tirador de guisantes. Plantada en una maceta, puedes cultivar rápidamente un tirador de guisantes y escupir guisantes para atacar al enemigo. Tarjeta de nueces. Se moja con agua, puede producir nueces rápidamente y obligar a los enemigos a comérselas. Tarjeta u agua. Cantando silenciosamente ataque u ojo en tu corazón, puedes hacer crecer u agua rápidamente y aplastar al enemigo. Curiosa, Ámbar sacó la botella de agua que la acompañaba y derramó una gota de agua sobre la tarjeta de nueces. Estallido. Aparece humo blanco. Una nuez gigantesca apareció frente a Ámbar. Ámbar estaba estupefacta. Bien, qué gran loco. Los ojos de nuez miraron a Ámbar. Es tan lindo. Ámbar no pudo evitar abrazar la nuez, que medía 1,6 metros de largo, y su gordo cuerpo era como una gran almohada. Increíble. Jin miró las nueces que aparecieron de repente y se sorprendió mucho. En su opinión, el poder mágico de esta creación ciertamente no es algo que la gente común pueda poseer. Yebei, probablemente un alquimista misterioso. En la concepción de Jin, este poder de crear cosas solo lo pueden poseer los alquimistas. Sacarosa en Mondstadt, Albedo es un gran alquimista. Pueden utilizar algunos materiales ordinarios y mediante métodos misteriosos para crear cosas mágicas. Y la tarjeta de la planta de Yebei parece una creación de alquimia. Parece que no es una creación cualquiera. Es posible que Yebei haya sido un gran alquimista del Iyue. ¿Pero es esto realmente algo parecido a un juego? Jin miró a la nuez que sacudió la cabeza y pensó. Como se describe en la tarjeta, los enemigos cercanos pueden obligar a que una nuez sea comida. Parece un efecto negativo muy divertido. Sin embargo, las nueces del juego son muy duraderas y la mayoría de los zombies mueren en el proceso de comer nueces. Este efecto es tan extraño, como es posible que alguien no pueda evitar comerse esta nuez. Al menos ella no tenía ningún deseo de comerse esta nuez. Por lo tanto, la introducción anterior es solo un efecto en el juego, no en la realidad. Eso es fácil de entender. Esta es una creación alquímica con una artesanía muy delicada. Esas máquinas que pueden jugar juegos. Jin miró las computadoras que la rodeaban y pensó que tenía algo de criterio. Esta es la gran creación del alquimista del Iyue. Interesante. La gente a su alrededor observó como una enorme nuez se hinchaba de repente. Todos quedaron asombrados. No pude evitar mirar. No pude evitar sentirme asombrado y consternado. Juega y consigue juguetes. Es una gran oferta. Originalmente, el precio de mil mola por hora era bastante doloroso para muchas personas. El trabajador medio de monistad puede ganar unos 300 moras al día. Juega un juego durante dos horas. Son dos mil moras y el salario de una semana desaparece. Jugar un juego durante dos horas con el salario de una semana es asequible, pero es un lujo. Entonces, la mayoría de la gente viene simplemente para jugar una obra nueva. Juega durante una o dos horas para experimentarlo. Es solo que hay demasiada gente en Mondstadt, por eso el exterior está bloqueado. Es diferente ahora. Jugar en realidad proporciona este tipo de juguete delicado. La mano de obra es tan exquisita. Los materiales son exquisitos y parece que las tuercas del juego están restauradas una a una, sin ningún defecto. Ni siquiera veo un sentimiento de desobediencia hacia el procesamiento industrial. Esta es una rara obra de arte. Si lo vendes, se venderá por al menos 100 mil moras y no tendrá precio. Después de todo, hasta ahora, solo el director del piano ha obtenido tal. A muchos espectadores les arden los ojos. No puedo esperar para saltar a la computadora en el cibercafé ahora, abrir el juego, pasar de nivel con una operación excelente, obtener la recompensa final y sentir la mirada adorable de todos. Al ver Amber frotar las nueces con su cara, parecía muy aficionada. Jean no pudo evitar sonreír. Como te gusta tanto, te regalan estas muñecas vegetales. Jefe Ie, ¿puedo transferir el premio? King miró a Iebei, la recompensa que acababa de obtener fue transferida y quería el consentimiento de Iebei. Por supuesto, las recompensas que obtienen los jugadores pueden eliminarse a voluntad. Al escuchar las palabras de King, Iebei supuso que tal vez no supiera el verdadero propósito de la tarjeta. Como nativo de Mondstadt, ha estado expuesto a poderes sobrenaturales e incluso tiene el poder de controlar el elemental de viento con la habilidad de la propia visión. Pero la mirada también será limitada, y esta planta mágica es difícil de explicar incluso para Iebei. Por supuesto, el director del grupo de piano no necesariamente lo creerá. Si hubiera sabido para qué servía realmente la planta, quizás la habría tomado en serio. Después de todo, la mayoría de la gente en Mondstadt son personas comunes y corrientes que no tienen la A. De los dioses. Capitán King, no sea tanto, esta es su recompensa después de todo. Amber se disculpó. Pero realmente no tengo tiempo para cultivar estas plantas, y si no las riego durante mucho tiempo, incluso las plantas más asombrosas se marchitarán, ¿verdad? Jean está ocupada con el trabajo y la oficina a veces está desordenada, por lo que realmente no tiene la costumbre de plantear cosas pequeñas. No, no puedo soportarlo todo. Muy bien, entonces solo querré este girasol. El Capitán Jean saca el único girasol de la tarjeta. Girasoles. Plantados en macetas, siempre que reciban el sol, pueden transmitir un buen humor feliz. Jean no entiende del todo esta extraña introducción que transmite buen humor. Sin embargo, le gustan mucho los girasoles del juego, llenos de esperanza y sol. Si lo miras todos los días, tendrás buen humor por un día, ¿verdad? La introducción anterior también debería significar esto. Por cierto, jefe IE, hay solo una recompensa por el cibercafé. Amber parecía haber pensado en algo y se inclinó frente a IEB para preguntar. Su carita delicada parecía expectante. Evidentemente, ya fascinado por este juego. Amber quiere recolectar más tarjetas de plantas y, al mirar el libro ilustrado de plantas del juego, está claro que hay más que estas plantas. Bueno, por supuesto, hay más de una recompensa. Siempre que superes el juego o completes un logro importante, podrás obtener un premio en la tienda. Por cierto, IEB aprovechó esta oportunidad para explicar las reglas de las recompensas a todos. Cuando el jugador obtiene una recompensa, obtiene una recompensa con ella, y la recompensa es aún mejor. Por ejemplo, Jin acaba de recibir 10 tarjetas de plantas. IEB obtuvo directamente la enciclopedia ilustrada de plantas, y todas las tarjetas de plantas se pueden usar arbitrariamente. Por lo tanto, cuantas más recompensas obtengan los demás, mayores serán los beneficios para IEB. Al escuchar las palabras de IEB, las personas a su alrededor estaban seguras de lo que estaban pensando y se emocionaron. Genial, Bossie es realmente una buena persona. Es difícil diseñar este divertido juego y enviar premios a todos, así que es difícil que una tienda así no sea popular. Le deseo a Bossie un negocio próspero, compremos algunas máquinas más. Sí, son solo 10 máquinas, eso es muy poco. La gente de Mondistat siente un gran afecto por IEB. Al ver que la gente de Mondistat amaba a IEB, Jin no solo estaba feliz, sino también un poco preocupado. El alquimista es una profesión que quema dinero. IEB debería haber gastado mucha energía y tiempo para crear estas creaciones de alquimia, además de dinero. Aunque para la población general, Mil Mora no es una cifra pequeña. Pero para ella, jefa interina de los caballeros de Favonio y gobernante de facto de Mondistat, el precio era demasiado bajo para recuperarlo. ¿Qué diablos está intentando hacer? ¿Será que cree en Barbatos, el dios del viento? ¿Vinir a beneficiar a Mondistat y traer alegría a todos, independientemente del regreso? Jin realmente quería preguntarle a IEB qué pensaba. Pero ella todavía simplemente dijo. IEB, eres amigo de Mondistat, si tienes alguna dificultad, puedes venir directamente a los caballeros de Favonius a buscarme y te daré la bienvenida en cualquier momento. Esto puede considerarse como un reconocimiento de la identidad amistosa de IEB. Gracias, lo haré. IEB no fue cortés y dijo con una sonrisa. Si existe una oportunidad en el futuro, podremos profundizar nuestra cooperación. Después de todo, hay más en su visión que eso. Su cibercafé se abrirá en los siete países de Teibat. Mondistat es el primer paso. Reconocido por la orden, se ha dado el paso más importante. El próximo desarrollo es algo natural. En ese momento, la puerta del cibercafé se abrió de repente. Un hombre de piel oscura con cabello azul oscuro, una venda negra sobre un ojo y piel un poco más oscura cruzó la puerta. Lleva un abrigo azul con un cuello de piel blanca como un zorro ártico acurrucado. Es alto y tiene una sonrisa perezosa en los labios. Agite la mano y salude a todos. Oye, el Capitán King también está aquí. Parece que no necesito hacer un viaje adicional. IEB miró a los invitados que vinieron. Era Kaella, la capitana de caballería de los caballeros de Favonius, que nunca había visto su montura. Este es Vosye, que últimamente ha sido popular en todo Mondstadt y ha admirado su nombre durante mucho tiempo. Kaella vio a IEB de un vistazo. Después de todo, con una apariencia tan icónica de cabello negro y ojos negros, IEB era el único en todo Mondstadt. Le tendió la mano a IEB de manera amistosa. La capitana Kaella fue educada. IEB extendió su mano y se la estrechó a Kaella. ¿Qué es esto? ¿Muñeca? Kaella vio la nuez al lado de Amber y llamó su atención. Este loco tiene un cuerpo tan llamativo y regordete que es difícil no darse cuenta. Es la recompensa que obtiene el jefe del equipo de piano al jugar, presentó Amber. Interesante. Comentó Kaella. Golpeó la cabeza de la nuez, solo para ver que los ojos sabios de la nuez de repente se convirtieron en un emojillo roso. Era como si le doliera. Al ver esto, Kaella no pudo evitar reírse. Es muy interesante. No esperaba que el jefe King estuviera interesado en venir a un lugar así para entretenerse. Pensé que esta noche ibas a dormir en la sala de asuntos. No es que no se pueda considerar. Jim volvió a poner cara seria y preguntó. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Qué pasó? Amber me pidió que la ayudara a patrullar las afueras de la ciudad, así que amablemente ayudé a patrullar por un tiempo y luego hice un descubrimiento inesperado. ¿Qué descubrimiento? Dos noticias, una buena y otra mala. ¿Quieres escuchar eso? Preguntó Kaella, extendiendo dos dedos. Kaella, tu amor por las bromas necesita cambiar. Jaja, no lo vendamos, hablemos de las malas noticias, los caballeros y yo encontramos una gran cantidad de lichurls y slimes no lejos de Mondstadt, y están muy cerca de Mondstadt. Una noticia tan importante, deberías haberla dicho desde el principio. Jim miró a Kaella solemnemente. No os preocupéis, hay buenas noticias, hay tiempo de sobra. Se han detenido a un kilómetro de Mondstadt, ya no avanzan y están acampando. La expresión de Jim se suavizó ligeramente. Sabía que Kaella había dicho eso y que la situación definitivamente no se convertiría en una situación muy urgente. Kaella es una colega informal pero ordenada que se dedica a Mondstadt. Ella simplemente está habitualmente nerviosa. Nadie se preocupa más por la ciudad de Mondstadt que ella. Dicho esto, la distancia de un kilómetro es demasiado peligrosa y es difícil estar seguro de que los monstruos no atacarán repentinamente Mondstadt. Incluso los monstruos de bajo nivel pueden herir a los civiles y causar grandes problemas a la seguridad de Mondstadt. No se los puede dejar desatendidos, hay que erradicarlos. Jim juzgó decisivamente el plan de tratamiento. Sí, yo también lo creo, pero tengo curiosidad por saber qué hizo que estos monstruos de bajo nivel vinieran de una guarida tan lejana a Mondstadt. Kaella había pensado durante mucho tiempo que Jim diría eso, pero él tenía una pregunta más profunda. Los monstruos no tienen mucha inteligencia y su código de conducta generalmente es anteponer la supervivencia. Está claro que Mondstadt no es un buen lugar para ellos. Esto muestra que es probable que haya alguien detrás de escena. Es solo esta persona, Kaella no tiene ni idea por el momento. Allí no se le ocurrió ninguna respuesta. El tonto. De hecho, están en Mondstadt en este momento. Están usando monstruos para presionar a Mondstadt. Que se ocupen de la agitación de Storm Terror lo antes posible. No es que no sea posible. Y Evey escuchó su conversación y ya tenía la respuesta en su corazón. Se había encontrado con Emo Terror cuando llegó por primera vez, pero no había visto al viajero rubio en Mondstadt. Esto muestra que el momento de su llegada aquí es anterior a la llegada del viajero. Combinado con la información que acababa de recibir, estaba muy seguro de que no faltaba mucho para que apareciera el viajero. Y estos monstruos son el delineador de ojos enviado por el hermano mayor para visitar a su hermana. Ya que es un monstruo, no pienses tanto en ello, deshagámonos de él primero. Amber no podía esperar a salir de la ciudad para enfrentarse al enemigo. Como la más joven y única caballero exploradora de la orden, tiene una obsesión especial por llevar a cabo tareas, especialmente cuando es reconocida por los predecesores de la orden. Entonces vámonos, dijo Jin. Lo siento, jefe Ie, me voy ahora mismo y definitivamente visitaré su pequeña tienda cuando tenga tiempo. Kaella agitó su mano hacia Ievey. Casi me olvido de eso. Amber acababa de dar unos pasos y miró hacia la nuez gigante. Ella sacó su visión. Se emitió un estallido de luz roja y la enorme nuez fue recogida directamente en los ojos de los dioses. El Conde Bunni tiene un nuevo compañero. Adiós, jefe Ie, volveré cuando tenga la oportunidad. Amber agitó su mano hacia Ievey y salió corriendo como una llama. Oigan, Capitán Jin, Kaella Senpai, espérenme. Ievey observó con cierta sorpresa como Amber usaba la visión de Dios para poner las nueces. Siempre se había preguntado dónde se escondía el Conde Bunni. ¿Resulta que la visión de Dios todavía tiene el efecto de aceptar las cosas? Entre las recompensas de popularidad que Ievey obtuvo antes del cibercafé, hubo una visión de un dios del rock. Es solo que esta visión suya no es realmente la visión del dios de la roca. Es una versión para el mercado masivo. En pocas palabras, es el poder divino del verdadero dios del rock Morax el que puede destruir los cielos y la tierra. Y su visión, el efecto es solo como en el juego, y puede lanzar el escudo Robert Ridgye y la estrella celestial. Sin embargo, es capaz de algo más que una simple visión. Justo ahora, después del final del juego de piano, su valor de popularidad finalmente superó los 3000. Aunque Jin solo jugó durante una hora, el sistema determinó que ella era una persona especial y su popularidad aumentó 10 veces más que la de los demás. Además, aquellos que tienen una visión, o aquellos que tienen una habilidad a nivel de visión, pueden aumentar su popularidad en 100 puntos por cada hora de juego. La gente es realmente diferente. Ievey miró la recompensa que acababa de recibir. El sistema ha mostrado un mensaje. Felicitaciones por alcanzar 3000 de popularidad y desbloquear una nueva recompensa. Fruta congelada. Los ojos de Ievey se iluminaron. Frozen no es un producto de Genshin Impact, sino una fruta del diablo que come el almirante feasante no empiece. Gane en grande. Y eso no es todo. Por su creciente popularidad, también fue recompensado con 10 computadoras y equipo de apoyo. Sucedió que el segundo piso todavía estaba vacío, por lo que las 10 computadoras fueron trasladadas al segundo piso. Ievey subió las escaleras. Los dispositivos recién adquiridos, como monitores de computadora, consolas, escritorios de computadora, etc., se eliminan del espacio del sistema. Se resolvió rápidamente. De esta manera, se duplicará la velocidad a la que gana popularidad. El siguiente valor de popularidad requiere 6000 puntos. Ievey echó un vistazo al mensaje del sistema y, cuando alcanzó el umbral de popularidad, pudo desbloquear un nuevo juego. Mientras tanto, Amber, Kaella, el Capitán Jim, Mike y otros miembros de los caballeros han llegado fuera de la ciudad. De pie en el puente y mirando desde lejos, puedes ver cómo se construyen pequeños campamentos y lichur. Los lichurls tienen una clara división del trabajo. Algunos son responsables de construir la torre de flechas de tijeras y otros son responsables de construir las tijeras y las plataformas de vigilancia. Otros echan babas calientes en la olla y cocinan una olla de caldo de ave. También hay lichurls perezosos que se esconden detrás de pequeños montículos y duermen profundamente. Muchos lichurls, Separémonos, Kaella a cargo del norte, Amber a cargo del sur y yo a cargo del este. El Capitán Jim asignó la tarea. Mike, estás a cargo de proteger este lugar y no dejar pasar a los lichurls desaparecidos. Bien. Mike enderezó el pecho. Sabía en su corazón que el Capitán Jim no hizo arreglos para que él limpiara el campamento lichurl porque no tenía la visión de la fuerza divina de la fuerza extraordinaria. El peligro de realizar semejante tarea es demasiado grande. Es mejor enfrentarse a uno o dos lichurls. Pero ahora en todos los campamentos de lichurl, hay matones de lichurl, este tipo de monstruo musculoso y poderoso no es algo contra lo que la gente común pueda luchar. Solo aquellos con la visión de Dios pueden luchar contra un monstruo con un poder exagerado. Si tan solo tuviera una visión, Mike pensó para sí mismo, pero permaneció discreto y llevó a cabo su tarea con firmeza. Aunque no tiene una visión, todavía le da gran importancia a la identidad de un caballero. No debemos estar a la altura de la confianza del jefe del regimiento Jim. Amber ya se había defendido del sitio de la misión, y frente a ella había un campamento lichurl que estaba a punto de tomar forma. Dos rocket lichurls patrullan la alta road tower, y el alto axe lichurl protege el campamento, rodeado por Beater lichurls, Wooden Shield lichurls y Charging lichurls. Incluso hay dos chamanes de montículos de agua con cuerpos desvencijados que sostienen tótems de color azul oscuro. Malditos lichurls, ¿cómo os atrevéis a volveros locos fuera de Mondstadt? Amber se agachó en el montículo, estiró su arco largo y apuntó a la cabeza del chamán de Waterhill. Su rica experiencia en combate le dijo que este lichurl aparentemente débil era el más difícil de tratar. Repara rápidamente las heridas de otros lichurls y, si no mata a un lichurl con una sola flecha, en cuestión de segundos, los compañeros de equipo curados volverán a estar vivos. El poder del elemental de fuego está en las flechas y el poder maníaco se vierte en las flechas de hierro. ¡Vaya! Las flechas se fueron volando. Un chamán recibió un disparo en la cabeza y murió instantáneamente. Amber tensó su arco y disparó al otro chamán de Waterhill. ¡Maricón! La flecha lo alcanzó en la espalda, las llamas se elevaron y él gritó de dolor. Finalmente, todo el campamento y lichurl vio a los invasores. ¡Yika! ¡Sido! ¡Enemigo! ¡Mátala! Los cohetes y lichurls de la torre de vigilancia ya estaban disparando flechas a Amber. Amber rodó bajo el montículo y, con el sonido de flechas silbantes, varias flechas llenas de elementos de fuego aterrizaron a su alrededor. Unos cuantos más cayeron sobre el montículo. Pero escondiéndose detrás de una cobertura, incluso si los lichurls rocket tuvieran la ventaja de la visión, no podrían dispararle a Amber. Aunque no soy tan bueno como el jefe del equipo King en el juego, nunca perderé contra los lichurls. Amber estaba llena de confianza y eliminó a los dos chamanes lichurl más difíciles de una sola vez. Los lichurls restantes, sin importar cuántos fueran, no eran una amenaza para ella. Amber respiró hondo y la visión en su cintura ya brillaba levemente. Entonces, ella arrojó una linda marioneta roja. Conde Bunyi, ataca. La muñeca parecida a Ku que se parecía a Amber, fue arrojada alto y aterrizó en medio del campamento. Y lichurl, su largo cabello castaño y su pequeño cuerpo comenzaron a retorcerse, y sus orejas rojas de conejo hicieron lo mismo. Los lichurls de los alrededores estaban cautelosos y curiosos ante la repentina intrusión de los invasores. ¿Qué demonios es esto? Sin decir una palabra, el cohete lichurl disparó a la cabeza del conde Bunyi. Auge. Con un fuerte golpe, los ojos del conde Bunyi de repente brillaron y se abrieron de golpe. Los espectadores volaron hacia el cielo y los palos gorgotearon y rodaron por el suelo. Incluso el matón lichurl tropezó, y si no hubiera sido por el hacha de fuego en su mano para interceptar el daño, habría estado condenado. Eso es todo, estos lichurls siguen siendo tan estúpidos que no han cambiado en absoluto. Se probaron sus tácticas de utilizar al conde Bunyi para atraer la atención de los lichurls. Esto también se debe al hecho de que el coeficiente intelectual de los lichurls no es realmente alto. Solo esos tipos malos del culto del abismo son muy difíciles de combatir. El cuerpo de Amber escondido detrás del montículo brilló y las flechas ya estaban en llamas. El último lichurl difícil de Flameak se ha revelado sus deficiencias. Mientras sea derrotado, se determinará el ganador de esta batalla. ¡Vaya! Las flechas llenas de llamas se alejaron volando. Debido al mayor tiempo de carga, esta vez las flechas ardían y el portador estaba hirviendo. Incluso si no puedes matarlo, hará que su cuerpo se queme y pierda la capacidad de resistir. Justo cuando la flecha estaba a punto de alcanzar la cabeza del matón y lichurl, una figura azul de repente brilló, yaciendo entre las flechas y el matón y lichurl. Caí pato pato, uvasar arroyatata. La flecha se estrelló contra el escudo esférico alrededor de la sombra azul y desapareció. Eres tú otra vez, contra el abismo, quiero sacrificarte a la Gran Alteza. El mago del abismo abrió los brazos y cantó extraños encantamientos en su boca. La repentina aparición del mago del abismo tomó a Amber por sorpresa. Son ustedes quienes lo hicieron, no es de extrañar que los lichurls tomaran la iniciativa de acercarse a la ciudad. Amber Rocket apunta al abismaje. Renuncia a la lucha, humano, tus armas son inútiles para mí. El mago del abismo realizó una danza extraña en el escudo del globo de agua y se rió burlonamente. Si no lo intentas, definitivamente haré explotar tu caparazón de tortuga. Se han disparado las flechas de fuego de Amber. Maricón. La flecha en llamas golpeó el escudo del mago abisal, provocando que pequeñas ondas desaparecieran nuevamente. El efecto fue mínimo. La restricción elemental de Teibat está relacionada, y la visión de Amber es un elemento fuego, que tiene un efecto de golpe más fuerte sobre el elemento hielo. El escudo del abismaje es un escudo de agua y el elemental de fuego tiene un efecto restrictivo. Flecha llameante de Amber, cuyo efecto se ve anulado por demasiado daño del elemental de agua. Hubo poco efecto. Mira, todos tus ataques son inútiles para mí y tus compañeros llegan demasiado tarde para salvarte. El mago del abismo se balanceó de un lado a otro y realizó una danza muy mágica e irónica. Los pulmones de Amber están a punto de explotar. ¿Qué cosa más asquerosa? Quiero pisotear con mis botas su cara de 32 metros. Las ramas marchitas de las venas altas del mago del abismo de agua, cantando las antiguas palabras perdidas en su boca. Mientras bailaba, enormes burbujas de agua transparente comenzaron a elevarse en el suelo a su alrededor. Uno, dos, tres. Más de una docena de ampollas surgieron del suelo. Este es el reino de la ampolla que puede atrapar al enemigo, y si quedas atrapado por la ampolla, estás realmente condenado. Amber observó nerviosamente como las ampollas a su alrededor bloqueaban su retirada. Y el único lugar frente a mí por el que puedo salir ha sido bloqueado por el mago del abismo. El enorme y torpe matón y Lichurl tomó una enorme hacha en llamas y cargó contra Amber. La enorme hacha en llamas se arrastró por el suelo, creando chispas brillantes. No seas tan amalgado y odioso. Al ver que los matones y Lichurl parecían querer suicidarse, la mano de Amber tocó su visión. Ella también tiene un Bundy Count. En el momento crítico, solo podemos esperar que el Conde Bundy pueda lograr un efecto milagroso. Depende de ti. Conejito, eh. Amber miró la muñeca que había arrojado al cielo y de repente sintió que no se sentía bien. Resbaladizó, duro y grande. Una nuez enorme fue arrojada frente a él y aterrizó frente al matón y Lichurl, roto. Se perdió mal. Amber no esperaba haberse olvidado de las nueces en el espacio de visión por un tiempo. Esta nuez fue una recompensa que King recibió del jefe y él fue arrojada accidentalmente. El cuerpo corriendo del matón y Lichurl no tuvo tiempo de detenerse, y mirando la enorme nuez que bloqueaba el camino frente a él, no pudo evitar aprovechar el impulso para levantar la enorme hacha de fuego y atacar a la sabia nuez. Cabeza. Amber solo pudo observar como los locos eran perseguidos injustamente. Se acabó, ¿cómo debería explicarle esto al jefe de King? Si esta enorme hacha lo golpea, las nueces deben haberse roto. Amber no se atrevió a ver como le partían los lindos huevos. Es brutal. Como si temiera que su fuerza no estuviera en su lugar, los músculos negros del seguidor del hacha de fuego giraron y la energía potencial de poder incomparable llevó la inercia y cortó hacia la nuez. Gira la espada. Estallido. Se escuchó un fuerte choque de metal, con un sonido de conmoción cerebral que le dolía los dientes. Lo que Amber no esperaba era que el hacha en llamas golpeara la nuez y no se moviera. No un poco dañado. Por otro lado, el matón Ilichurl, cuyo enorme cuerpo dos pies más alto que la gente común cortó la nuez, temblando incontrolablemente, y el hacha pareció pegarse a la nuez, emitiendo un pitido aún más violento. Hacer click. El hacha enorme y dura se hizo añicos directamente. Amber quedó atónita. Esta nuez es tan dura. Las lágrimas volvieron a brotar de los pequeños ojos sabios de la nuez, como si sintieran dolor. De hecho, no se sufrió ningún daño. Ilichurl mata a toda la persona. No, todo Ilichurl ya está entumecido. Aflojando el hacha destrozada, se tambaleó como si hubiera bebido medio kilo de vino falso. La cabeza, que ya no era brillante, fue sacudida y se volvió aún menos inteligente. En ese momento, Gin y Kaella escucharon el ruido. Amber. Está bien, Amber. Cuando estaban lidiando con el campamento de Ilichurl, detectaron los rastros de la orden del abismo, y cuando sintieron que algo andaba mal, rápidamente despejaron el campamento de Ilichurl y corrieron en ayuda de Amber. A lo lejos se pueden ver innumerables burbujas transparentes. Fue obra del mago del abismo y, efectivamente, este asunto tenía algo que ver con la orden del abismo. Pero cuando llegaron se encontraron con que la situación no era tan urgente. Amber y Leza se tocó la cabeza. Capitán King, Mayor Kaella, ustedes terminaron de resolverlo tan rápido y, efectivamente, sigo siendo el más lento. Es, ¿qué está pasando? Gin miró la escena frente a ella con expresión de asombro. Kaella también dio una rara mirada de sorpresa. No sé mucho sobre esto, accidentalmente tiré la nuez y descubrí que era muy diferente, sorprendentemente dura y griega. Estos Ilichurls y los compañeros del abismo parecen estar muy interesados en el sabor de las nueces. Vi que junto a las nueces, los enormes matones Ilichurls y los magos abisales involuntariamente sostenían las nueces y las mordían. Click click. Incluso después de que se rompieron los dientes, no pararon. Es como si las nueces tuvieran un olor mágico difícil de rechazar. Para, déjame parar. El mago del abismo ya se estaba volviendo loco y el sabor de las nueces era entumecido y duro, tan difícil de tragar como masticar la corteza de un árbol. Pero no pudo rechazar el sabor. Incluso si todos los dientes estuvieran rotos, solo podría seguir mordiendo con lágrimas en los ojos. Observa a los matones Ilichurls y a los magos abisales mordisqueando nueces. El jefe del regimiento King estaba tan sorprendido que fue difícil unirse. La escena frente a mí es muy similar a la escena del juego Plans vs. Zondies. ¿Qué está pasando? Estas creaciones alquímicas no son simples muñecos. Es realmente posible volver loco al enemigo y tomar la iniciativa de comer. Es increíble. Este tipo de alquimia es extremadamente poderosa, y me temo que solo Albedo, el alquimista más fuerte de Mondstadt, tiene la capacidad de crear una creación alquímica tan genial y controlar este poder de creación. Además, esta planta de Jevai no es una creación cualquiera. También es una creación irresistible con reglas obligatorias. En otro sentido, es como el poder de los dioses. La identidad de Jevai era incluso más misteriosa de lo que esperaba al principio. Nunca había oído hablar de un alquimista tan joven en Liyue. Generalmente, un alquimista de esta época es solo una parte superficial de la alquimia. Y Albedo, en cierto sentido, no se le llama una persona común y corriente. Kaella, ¿qué piensas? El Capitán Jin quería pedirle su opinión a Kaella, era cauteloso y en ocasiones un pensador importante para la Orden. Habilidad increíble, nunca había visto algo tan extraño e interesante. Kaella se cruzó de brazos y se acarició la barbilla con una mano. Probablemente una creación alquímica. Jin dijo su suposición. Tal vez sea así, pero este comerciante de Liyue se está sorprendiendo cada vez más, y no necesita una visión para luchar contra los matones y Lichurl y el mago abisal. Kaella pensó por un momento y dijo con una sonrisa. Creo que si profundizas en la identidad de Jevai, él puede compartir este tipo de cosas buenas contigo, lo que significa que no es hostil a Mondstadt, y todavía me gusta este tipo. De amigo brillante y recto. No soy escéptico, al contrario, me gusta mucho este nuevo amigo, dijo Jin. Jaja, de hecho, Jevai, un hermoso hermano pequeño, es muy popular entre las chicas. Kaella no pudo evitar bromear. Kaella. Está bien, vayamos al grano primero. Creo que no importa cuál sea la identidad de Jevai, es algo bueno para nosotros, al menos las plantas que creo son de gran ayuda para nosotros. Se puede usar contra enemigos, ya sean Lichurls, el abismo o algún deshonesto, de los alienígenas. En la gran ciudad de Mondstadt, hay muy pocas personas con la capacidad de la visión, y es inevitable que haya muchas pérdidas cada vez que delegas una misión, pero ahora es diferente, con esto, en las fuerzas armadas de Mondstadt mejorarán enormemente. Al escuchar el análisis de Kaella, Jin no pudo evitar asentir. No podría estar más de acuerdo con las palabras de Kaella y, de hecho, es bueno considerarlo e implementarlo. Mondstadt no es muy poderosa entre los Siete Reinos y no hay mucha gente con la visión de Dios. Los viajeros, incluso los Lichurls corrientes, corren un gran peligro. Con esta planta se adquiere una nueva fuerza en la lucha contra el enemigo. Lo mejor de todo es que no necesitas una visión para activar esta planta. Capitán King, ¿qué va a hacer con estos dos malos? Amber miró las nueces que estaba mordiendo y no pudo evitar sentirse angustiada nuevamente. Aunque las nueces son muy duras, si las muerdes así también te roerán la piel. ¿Tienes otras tarjetas? ¿Te gustaría probar otras tarjetas de plantas? El jefe Jin le preguntó a Amber. Hay un total de 10 cartas en el frasco. Además de las nueces, hay 9 cartas. Quería ver si todas las plantas tendrían este efecto mágico. Espera, ya veré. Amber saca la tarjeta y observa más de cerca el efecto. Pea Shorter, ¿necesitas plantarlo antes de poder activarlo en una planta en maceta? No hay maceta, aquí. Wogwa, Wogwa puede, mientras grites, Wogwa atacará. Amber leyó la introducción anterior y su voz no bajó. De repente, la tarjeta en su mano con la Wogwa se convirtió en una luz blanca. Frente a todos apareció un hombre de 1 metro 5 de altura, blanco y gordito, lleno de baches. Realmente puedes. Amber no pudo evitar abrir mucho los ojos. Este melón nido no es nada lindo, es un poco feo. El mago del abismo, que estaba comiendo nueces frenéticamente, miró el nido de melón que apareció de repente y ya estaba entumecido. ¿Cómo puede haberlo? Y el Wogwa recién aparecido tenía una expresión muy arrastrada y entrecerró los ojos. Wogwa se miró fijamente al mago del abismo, sintió un escalofrío en todo el cuerpo y tuvo un miedo inexplicable. Calladuk, ¿qué vas a hacer? En ese momento, Wogwa retractó la mirada e inclinó las comisuras de la boca con una expresión fría y rígida. El cuerpo gordo de repente rebotó hacia el cielo. Salta alto. Una sombra negra como boca de lobo cubrió el cuerpo del mago del abismo. La sombra se hace más grande. Auge. Wogwa se sentó sobre el cuerpo del mago del abismo. De repente, la tierra tembló. Cayó desde el aire como una bala de cañón y, en el momento en que aterrizó, emitió un gran sonido de impacto, el suelo se agrietó, el humo y el polvo se elevaron por todas partes, y la onda de choque anular se abrió de repente. Amber, Kaella y Jin no esperaban que este nido de melones creara un impulso tan sorprendente. Golpeada por la onda de choque, su figura no pudo evitar dar varios pasos hacia atrás. Afortunadamente, estaban lo suficientemente lejos y la onda de choque fue solo una consecuencia y el impulso fue mayor que el daño. El verdadero poder se derrama en el suelo centrado en el abismaje. Un agujero hueco con un diámetro de más de dos metros apareció directamente frente a todos. Es tan poderoso. Amber miró con asombro el agujero hecho por la calabaza. Este tipo de poder ya es digno de la bomba que rebota del pillar Sparknick Clay. Ya fuera la atracción forzada de la planta de nuez hacia el enemigo o el poder aterrador de la planta nido, Jin estaba asombrado. Si no la hubiera visto con sus propios ojos, nunca habría creído que existiera una planta tan asombrosa. En ese momento, Kaella también miró la escena frente a él con una mirada de asombro. En baches. El bater abismaje se estrelló contra un hombre plano, y el bater Shadow Bubble Shield también se rompió directamente. Después de un solo golpe, el Wowa ha sido devuelto a una tarjeta. Kaella dio un paso adelante para recogerlo. Hay una línea adicional de anotación en la tarjeta. Después del lanzamiento, entró en un enfriamiento de 24 horas. ¿Es así? Se puede reutilizar. Kaella miró la información anterior y ya entendió el uso de esta planta. El único inconveniente es que solo puedes matar a un enemigo a la vez. El matón y lichurl cayó al suelo por el repentino aplastamiento del nido. Después de levantarse, todavía sostenía las nueces a un lado y las mordisqueaba con fuerza. Jin reflexionó. Es decir, ¿qué efecto tiene una planta en Plants vs. Zombies? En realidad, estas cartas de plantas tendrán el mismo efecto. Capitán Jin, hay otra bomba de cereza, ¿quieres probarla? Amber saca una tarjeta de cereza y mira la introducción. Sin embargo, esta bomba de cereza parece ser única, por lo que debería ser muy poderosa, ¿verdad? También quería ver qué harían las tarjetas. Mirando la introducción, el poder de la bomba de cereza será mucho mayor que el del melón nido. Cuando el director del piano escuchó esto, rápidamente llamó a Amber. Esperar. Dado que es la única tarjeta, es mejor no usarla a la ligera. Jin pensó que el poder de las plantas en el juego estaba directamente relacionado con el costo de la luz solar. En realidad, debería ser la misma regla. Con solo 50 costos de luz solar, Wawa puede generar un poder tan grande. Es difícil imaginar qué tipo de impulso puede causar una bomba cereza con un costo de 150. Me temo que puedo aplanar una pequeña colina, ¿verdad? Este poder es demasiado peligroso y sigue siendo inapropiado ponerlo en manos del agente corriente de Mondstadt. Si cae en manos de la Orden del Abismo o los Fatui, las consecuencias son aún más peligrosas. Podría asumir a todo Mondstadt en el caos en un corto periodo de tiempo. Tenía que estar reparada. Pero no podía permitir que Yebe no abriera un cibercafé. Después de todo, tuvo la amabilidad de regalar premios. Para todos, este tipo de comportamiento también helará los corazones de ambas partes. Es mejor encontrar una manera de poner las cartas de plantas en la mano de Yebe y de una manera razonable. ¿Puedes pagarle estas plantas? Preguntó Kaella. King negó con la cabeza. Estas plantas son creaciones de alquimia raras, el precio real probablemente sea incalculable, con el método de compra, no creo que pueda ser. Inmediatamente respiró hondo. Sin embargo, ya he pensado en el método correspondiente, pero este método debe depender de la fuerza de los caballeros. Ya veo. Kaella sonrió y dijo. Antes de eso, solucionemos este último pequeño problema que tenemos delante. El matón y lichurlo observó como la multitud de repente volvía su mirada hacia él y se frotaba las manos con malas intenciones. Después de roer nueces durante mucho tiempo, las lágrimas están a punto de brotar. No vengas aquí. El otro lado. Con la marcha del director del piano, el cibercafé se volvió más animado. Una persona tras otra entró en el cibercafé. El juego del cibercafé de Jevei es tan popular que mucha gente viene del otro lado de Mondstadt. El número de personas está creciendo. En la multitud, Erin siguió en la fila y estaba a punto de ser su turno. Al principio, ella no tenía el más mínimo interés en los juegos del cibercafé y, en su opinión, los juegos, por muy divertidos que fueran, eran solo juguetes. Su vida debe dedicarse a los caballeros y convertirse en una buena mujer como el Capitán Jin. Por eso, a cada momento, se exige como caballero honorario de los futuros caballeros de los caballeros y ejercita su habilidad con la espada. Inesperadamente, llegaron noticias del cibercafé de hoy, e incluso el director del grupo de piano entró a tocar durante mucho tiempo. Como hermana pequeña fan del jefe de King, quiere saber qué magia tiene este cibercafé que hace que el jefe de King se hunda en él. Y más importante, escuché que las habilidades de juego del director del piano son muy altas, lo que atrajo el asombro y los espectadores de todos. En su corazón, siempre ha querido acercarse o incluso alcanzar al jefe del piano. Entonces, después de escuchar la noticia, Erin inmediatamente sintió que esta era una de las pocas buenas oportunidades. De repente, hubo una conmoción entre la multitud. Ya ves, vienen los hombres de la orden. Mucha gente viene en esta dirección. ¿Qué está pasando? ¿Podría ser que realmente haya algún problema con este cibercafé? No, el jefe del equipo de piano ha venido a tocar en un viaje especial y tiene una muy buena opinión de este cibercafé. Erinxun acudió al prestigio y se sacudió de la multitud hirviente. Vi a los oficiales de patrulla caminando en grupo disfrazados de los caballeros de Favonius caminando hacia el cibercafé. La gente está muy desconcertada, ¿para qué sirve una postura tan grande? ¿Será que hay un problema con esas tarjetas y fue descubierto por el jefe del regimiento Jin? Erin también se preguntó en su corazón. Al mirar a tantos miembros de los caballeros, esta era la identidad con la que siempre había soñado. Si puedes hacer contribuciones meritorias aquí, entonces puedes unirte a los caballeros con anticipación. Pensando en esto, Erin no pudo evitar pasar al frente, lista para ser la primera en correr y arrestar a Yevei. En su opinión, existe una alta probabilidad de que Yevei tenga un problema. Mirando la cara lateral de Yevei dentro de la puerta de vidrio, aunque es muy guapo, cuanto más lo mira, más sospechoso se vuelve. Debe ser una persona peligrosa la que daña Mondstadt, se esconde dentro y no tiene malas intenciones. Pero, a medida que los caballeros se acercaban, Erin se sentía cada vez más confundida. Estos miembros de los caballeros, que no parecían haber venido con una misión, de repente se detuvieron en las filas. Esto es en... cola. También hubo un alboroto entre la multitud, y docenas de caballeros detrás de ellos se alinearon honestamente detrás de la multitud. Parece que él también vino al cibercafé a jugar. La multitud quedó atónita y la gente de Mondstadt estuvo en shock durante todo un año. El encanto de este cibercafé es demasiado grande, e incluso la gente de los caballeros ha venido en grupos. No solo las colas, sino que los caballeros occidentales también mantienen el orden en el lugar, evitando cortes de cola y comportamiento desordenado. Y cerca de la puerta del cibercafé, Erin, que se destaca entre la multitud, sospecha mucho. Un miembro de los caballeros de Favonius le dio una palmada en el hombro a Erin. Sería y seriamente, le dijo a Erin. No está bien que esta hermosa chica se meta en la fila, especialmente frente a gente amigable, y es importante reflejar la etiqueta, de nuestra gente de Mondstadt. Al escuchar las palabras de los caballeros, todo el cuerpo de Erin quedó entumecido. Mía especial, ¿en qué se diferencia de lo que pienso? Los caballeros de Favonius recibieron una orden urgente de Jean. Dirígete al Lillo Internet Café cerca de Angel's Gift para jugar. Y asegúrate de superar al menos el segundo nivel. Esto le permitirá obtener un paquete misterioso del propietario del cibercafé. No entendían muy bien por qué el Capitán Jean les asignaba una tarea tan extraña. Un paquete de juego merece tanta emoción. Pero como miembro de los caballeros, es mi deber obedecer las órdenes y no pienso demasiado en ello. Y esta tarea suena bastante bien. Puedes completar la tarea jugando y no sé cuánto tiempo hace que no te encuentras con este tipo de cosas buenas. Recientemente, Storm Terror ha golpeado a todos y han estado apáticos durante varios días. Puede ser que el director del grupo de piano viniera especialmente para que todos jugaran y se relajaran. Al pensar en esto, los miembros de los caballeros de repente sintieron calidez en sus corazones y llenos de energía. Justo cuando todos especulaban y hablaban sobre la llegada de los caballeros. Un miembro de la orden colocó otro cartel en la puerta. Y dijo en voz alta. Todos, guarden silencio, los caballeros de Favonius han emitido oficialmente una recompensa. Siempre que obtengan una recompensa en el café Internet Lillue y se la entreguen a los caballeros de Favonius, cada tarjeta de planta se puede canjear por cien mil mora, y allí no hay límite superior. Tan pronto como salieron estas palabras, los alrededores volvieron a hervir. Cien mil mora, ¿este sorteo vale tanto dinero? El Capitán Jin acaba de recibir diez tarjetas de plantas, ¿no vale eso un millón de mora? Dios mío, es hora de hacer una fortuna y alcanzar la cima de la vida. Jugar sigue siendo una oportunidad de hacer una fortuna, nunca lo soñí. Y Ebey se sentó en la barra y jugó con una mano. Escuche el sonido burbujeante afuera. Las comisuras de su boca sonrieron levemente. Supuso que el director del piano finalmente entendió el verdadero uso de las plantas. Para los poderes inferiores de Mondstadt, la utilidad de la planta es simplemente demasiado grande. Así que el piano definitivamente se lo tomará muy en serio. En cualquier caso, siempre que no afecte su negocio, quien obtenga la recompensa será el mismo para él. Además, le encantaría obtener más recompensas. De esta forma obtendrás más beneficios para ti. Ya lo había probado hace un momento, e incluso si superara el tercer nivel fácilmente, no podría obtener ninguna recompensa del sistema. Esto muestra que el sistema solo reconocerá a los jugadores locales que hayan completado el juego. Erin estaba deprimida. Estaba muy deprimido. Originalmente quería completar una gran tarea que conmocionara a los fantasmas y dioses para refrescar la percepción que todos tenían de ella. Pero ahora parece que la impresión es aún peor. La anciana no es un bicho raro al que le gusta hacer cola, su alma está débil. Olvídalo, dado que la verdadera misión de los caballeros es jugar, salvemos las apariencias al jugar. Erin pensó para sí misma. Simplemente jugando, ¡qué fácil es! Cada año, en el Festival de las Flores de Viento de Mondstadt, consigue una muy buena clasificación. Incluso si se trata de un juego diferente, no debería haber ninguna diferencia en esencia. Con esta mentalidad. Pronto fue su turno. Jefe, voy a encenderlo. Y Evey miró hacia arriba. Frente a ella estaba una chica alta, con el pelo largo castaño atado con una diadema, un peinado casi igual al de Jean, un atuendo genial y unas piernas blancas muy esbeltas y ligeramente deslumbrantes debajo de los pantalones cortos. ¿No es esta Erin la maestra de la espada de Mondstadt? Y Evey ha realizado ene tareas sobre Erin. Tiene una búsqueda muy paranoica del manejo de la espada y siempre quiere barrer un montón de vallas de madera en dos segundos. Por lo tanto, Evey quedó muy impresionada con ella. Esta es su tarjeta, por favor guárdela, arriba, en el segundo piso de la máquina 17. Gracias. Erin miró a Evey de cerca y descubrió que era un poco más guapo de lo que veía afuera. Especialmente esos ojos de obsidiana, que se recorran casualmente sobre sí mismos, hay un encanto indescriptible. Erin no pudo evitar ponerse nerviosa, el cervatillo en su corazón saltó levemente y caminó apresuradamente hacia las escaleras. Casi pierde los estribos. Espera, porque tenía prisa por evitar la mirada de Evey, corrió directamente hacia 10,000 Mora. Es muy caro. Evey retractó la mirada, el desarrollo de las chicas en el continente Teibat es bueno, es realmente grande. Eche un vistazo a mi popularidad actual, 4250. Su cibercafé tiene ahora 20 ordenadores y el ritmo de aumento de popularidad se ha triplicado. Se estima que mañana a más tardar se alcanzará el siguiente umbral de popularidad. Después de que Erin se sentara, mire la pantalla cuadrada frente a usted. Tengo un poco de curiosidad, ¿es esta una máquina para jugar? Mire la visita obligada para los novatos en el escritorio. Erin sostuvo el mouse y abrió el ícono de Plans VS. Zombies. La barra de progreso parpadeó rápidamente. Entra al juego. Al ver esta imagen exquisita, hay una versión Q de la lápida en la imagen en movimiento. De repente, la mano de un zombie se extendió, sobresaltándola. Las opciones aparecen en el juego. Modo de aventura. Como el Capitán Jin ya completó el primer nivel, el juego de todos desbloquea automáticamente el segundo nivel. Erin no dudó e hizo clic directamente en el segundo nivel. Nivel nocturno. En su opinión, no tiene sentido completar un juego que otra persona ya ha completado. Comienza el juego. Erin se arremangó y las comisuras de su boca se elevaron con confianza. Son solo unos pocos zombies vacilantes. Mira a la anciana y tómalo directamente. Comience con los girasoles. Chupando hongos sin dinero. Los ojos de Erin se iluminaron. Era demasiado rentable no tener dinero, así que lo arregló directamente. Las minas de patatas también son muy baratas, hasta 25 soles. Comprar. Y nueces, tan lindo que puedes tomarlo por 50 soles. Compra, compra, compra. Con sus manitas torpes, Erin compró todas las plantas baratas que había. Plantación. La primera oleada de zombies comenzó a invadir. El zombie se tambaleó hacia la habitación. Un minuto después. Se escuchó un grito miserable desde la habitación. Una línea de letras de color rojo sangre flotaba en la pantalla. El juego falla. Los zombies se comen tu cerebro. Erin estaba estupefacta. Su posición fue aniquilada y los zombies saltaban emocionados en su puerta. Falso, no. ¿Por qué la distancia de disparo del hongo rociador es tan corta? Y se lo comió en unos pocos bocados. Erin no podía entenderlo del todo. Ni siquiera pasé el primer nivel. Una vez más, no lo creo. Erin manipuló el mouse e hizo clic para empezar de nuevo. Dos minutos después. Erin se sentó en la silla de su computadora y miró las pocas palabras grandes que aparecieron en la pantalla. El juego ha fallado. Los zombies se han comido tu cerebro otra vez. Por primera vez, Erin sintió que estaba siendo sometida a un juego. Es tóxico, ¿por qué dices otra vez? Fue entonces cuando él, desde el cibercafé llegó un anuncio que todos pudieron escuchar. Felicitaciones al Hoffman de 15 máquinas por lograr el logro oculto. Demoman por primera vez y conseguir una pequeña vasija de barro. Este anuncio atrajo instantáneamente la atención de todos. Resulta que también puedes obtener recompensas por lograr logros ocultos. De esta forma, las posibilidades de conseguir una vasija de barro son mucho mayores. Tengo tanta envidia, esta suerte es demasiado buena. Mucha gente pone sus ojos en el día 15. Un miembro de los caballeros de Favonius con cabello castaño rizado aplaudió con entusiasmo. Hermanos, parece que tengo buena suerte, todos sigan con el buen trabajo. Al escuchar sus palabras, los miembros de los caballeros de Favonius que estaban juntos en el avión no pudieron evitar deprimirse. No es así. Tus habilidades apestan tanto que incluso puedes perder hongos, y de hecho puedes obtener una recompensa. Todo es pescado apestoso y camarones podridos, es solo un frasco pequeño, estoy a punto de pasar el noveno nivel, no afecta mi desempeño. Hoffman, me siento muy mal al verte ganar dinero. Incómodo más uno, es incómodo ver a tu hijo hacerse rico, es peor que yo perder dinero. Al escuchar los chistes y quejas de sus colegas, Hoffman no pudo evitar sentirse aún más orgulloso. Tarareando una pequeña canción para recibir el premio. De una pequeña vasija de barro sacaste tres cartas. Un hongo en aerosol, un tirador de guisantes helado y una nuez. Como miembro de los caballeros de Favonius, obtener tarjetas de plantas también será recompensado con mora, pero solo 50.000 mora. Como caballero honorario, pensó que era suficiente. Jugar durante las horas de trabajo ya ha provocado mucha envidia en otros compañeros de trabajo. Accidentalmente se hizo rico. La vida está llena de accidentes y sorpresas. Alguien ya estaba recibiendo una recompensa justo delante de sus narices. Mírate siendo frotado repetidamente por el primer nivel. Erin no pudo evitar respirar profundamente. Ajusta tu forma de pensar. Seguir luchando. Finalmente, en una dura pelea, finalmente superó el primer nivel. Ha pasado media hora. Hizo clic en el segundo nivel del juego con manos temblorosas. Wow, tu talento es tan insoportable. Erin ha caído en profundas dudas. Pero el juego en el que se ha hecho clic tardará dos horas en jugarse con los dientes apretados. Y lo que es más. Gasté el dinero yo mismo. Mientras Yebey estaba durmiendo, de repente escuchó una voz familiar. Vaya, por fin no tengo que dormir en la naturaleza. Mondestat es tan grande. Por supuesto, Mondestat es la ciudad del viento y el madrigal, y damos la bienvenida a todos los huéspedes amables a Mondestat. Está el Liyue Internet Café frente a ti, y el gerente es de Liyue, por lo que podría ayudarte con las preguntas de tu hermano y, además, los juegos en esta tienda son realmente divertidos. Al escuchar el sonido del exterior, Yebey ya se había dado cuenta de que era el viajero el que había llegado. Inesperadamente, Amber llevó al viajero directamente a su cibercafé. Aquí estamos, aquí está. Amber y Traveller, Paimon se acercan al cibercafé. Yebey miró hacia arriba y dio la casualidad de que un par de ojos marrones se miraron, lo que lo distrajo un poco. Él asintió levemente. Amber, ¿es esta una nueva amiga? Soy In, esto es, comida de emergencia, presentó Amber. Paimon pisoteó el aire, para nada, mi nombre es Paimon y soy un buen compañero para los viajeros. Hola, mi nombre es Yebey, el dueño de este cibercafé, ¿quieres subir al avión? ¿Qué quieres decir con subir al avión? Paimon preguntó, confundida. Amber presentó a Paimon con entusiasmo. Súbete a la máquina, significa jugar, ups, olvidé que esta tienda hace mucho calor, puede que no haya un asiento libre, si no, te llevaré a cenar. Yebey miró la pantalla de inicio de la barra, sonrió y dijo. Es una coincidencia que ustedes hayan venido, solo hay un asiento en el segundo piso y la máquina número 17 está a punto de bajarse del avión, por lo que pueden dejar dos asientos libres. De ninguna manera, ahora el valor de popularidad no es suficiente y todavía hay muy pocas computadoras en los cibercafés. Les abrió la cámara a través de la puerta trasera. El proceso normal requiere hacer cola primero, pero Jin y Amber, como personajes principales, aportan mejores puntos de popularidad y deberían cuidarse un poco. Eso es genial, jeje, Paimon es tan pequeño que no debería poder jugar este tipo de juego. Amber arrastró a Jin hasta el segundo piso. Después de mirar a mi alrededor, vi a Erin recostada en la silla de la computadora y sin nada que amar. Erin, tú también estás ahí. Amber saludó. Erin inclinó la cabeza y vio a Amber con el pelo largo color granate y un nudo rojo en forma de oreja de conejo en la cabeza. También había una chica rubia a su lado. Amber, ¿quién es el que está a tu lado? Esta vez, Paimon tomó la iniciativa de presentar. Mi nombre es Paimon, ella es Jin y es de muy lejos. Amber miró el número de Irene, que resultó ser el número 17. Recordó que Iebei dijo que el número que estaba a punto de bajar del avión era el 17. Amber no pudo evitar mirar a Erin. Has estado jugando durante tanto tiempo, debes ser muy competente, ¿verdad? Esta amiga mía acaba de empezar a jugar, puedes ayudarla a enseñarle cómo jugar. Amber también quiere enseñarle a Jinkmey a jugar. Pero pensando en sus escasas habilidades, la brecha entre él y el jefe del piano es demasiado grande, por lo que es mejor dejar que alguien con mejores habilidades le enseñe. No engañes a los demás. Erin siempre ha sido muy diligente y siempre ha apuntado a la cabeza del piano, por lo que el juego debe tocarse bien, ¿verdad? Cuando Erin escuchó a Amber decir esto, sintió frío en todo el cuerpo y se estaba muriendo. Realmente es una olla que no se puede abrir y él es un gran pollo. Pero Amber ya lo había dicho todo en ese momento y Erin solo pudo asentir con la cabeza. No, no hay problema, todavía soy técnico. No está mal. Al principio, Erin pudo manejarlo. La izquierda está llena de Frost, Pea, Shorter y Cowardly Mushrooms, y la derecha está llena de nueces y Spray Mushrooms. Los primeros niveles fueron bastante fáciles de manejar. Hay que recoger la luz del sol, y este hongo amarillo puede producir luz solar. El tirador de guisantes azul puede ralentizar a los enemigos colocados en cada fila. Esta tarjeta negra puede comerse estas lápidas. Erin le explicó a Jing Mei. Estas son las pocas experiencias que ha vivido y, mientras haya jugado durante mucho tiempo, todo el mundo lo sabe. Paimon asintió frente a la pantalla. Suena muy profesional y, además, este juego es muy divertido, pero nunca lo había visto antes. Sí, sí, solo diré que es divertido. Amber estuvo de acuerdo. Hay un siempre que te guste jugar Plants vs. Zombies, seremos buenos amigos. Jing Mei se sentó frente a la computadora y aceptó las enseñanzas de sus predecesores. Pero pronto, cuando el nivel alcanzó el cuarto nivel, comenzó a tener problemas. Comete la lápida con una tarjeta de mordisco aquí, eh, no, porque hay cada vez más zombies. Erin fue a la batalla ella misma y el frente estaba lleno de hongos en aerosol, pero no había suficientes para que los zombies comieran. Al ver más y más zombies, Erin sintió que los zombies le habían abierto la cabeza. Cómelo poco a poco y el cerebro se queda en blanco. Las cosas van mal. Paimon extendió las manos. Mira cómo se acercan los zombies. Cada vez hay menos plantas en el campo. Jing Mei estaba pensativa. Tal vez no necesites tantas setas pequeñas, solo necesitas unas cuantas setas oleadas más. Jing Mei tomó silenciosamente el mouse y comenzó a operar. Es solo la primera vez que utilizo el mouse y la acción está un poco oxidada. Cada paso de su operación es muy claro. Erradica directamente los hongos pequeños de la fila del medio y planta los hongos del sol. Aunque las setas pequeñas no necesitan luz solar y son económicas. Sin embargo, el daño de este hongo es demasiado bajo, por lo que es mejor producir más luz solar y colocar hongos de humo más potentes. Después de perder una gran cantidad de hongos pequeños, los hongos de humo y los tiradores congelados que se formaron en la parte de atrás estabilizaron gradualmente la situación. Presiona en la dirección opuesta hacia el zombie de la derecha. El hongo de humo atravesó la cerca de alambre de púa sobre el cuerpo del zombie, rociándolo directamente de su cabeza. Cambiando el rumbo de las cosas. Eh. Paimon no pudo evitar sorprenderse. Erin también miró la pantalla con sorpresa, y la situación desfavorable del principio se había apoderado de ella. Una gran cantidad de plantas arrojan guisantes y burbujas de veneno, y los zombies son detenidos por una hilera de nueces, sin poder entrar. De hecho jugaste también la primera vez que empezaste. Dijo Erin. Pensé que apenas podría enseñarle a un novato. No esperaba que en unos minutos me superaran por completo. La brecha entre personas y personas también es demasiado grande. Erin sintió como si hubiera sido dañada 10,000 veces el golpe crítico y estaba a punto de acostarse por completo. Al escuchar la exclamación de Erin, Jinglei se apresuró a decir con modestia. La hermana Erin lo enseñó. Erin agitó la mano. No lo digas, lo admito, pero en realidad estoy en un nivel muy mediocre. Amber no pudo evitar sentirse divertida. Resulta que tu nivel no es alto, jajaja. No hay necesidad de alardear tanto, no solo estoy jugando. No, se burló Amber, no me estoy riendo de ti, mi nivel no es muy bueno, solo soy inesperado. Finalmente encontré un compañero de equipo con el mismo plato. ¿Cómo siento que eres tan feliz? Erin no podía entender los circuitos cerebrales de Amber. En su opinión, como todos los demás, el plato no merece la pena en absoluto. Vale. Ustedes dos, es extraño. Paimon se quejó impotente. Quizás sea amistad. El cuarto nivel está bajo la adquisición de Jing Mei, lo cual no es un problema en absoluto. Una partida. Nivel 5. El sexto nivel. Todo el camino hasta el octavo nivel. No fue hasta que hubo un zombie bailando con cuatro hermanos menores que fue un poco difícil. Hay demasiadas lápidas y es necesario elegir el orden en que se sueltan la tarjeta de mordida y el hongo del sol. Después de un fracaso, Jing Mei también superó con éxito este obstáculo. Durante este tiempo, Amber trajo varias bebidas informales del ángel de al lado. Dale a Yebe y una taza de Morning Dewa y agrega más agua con gas. Haz tu propia taza de piñas de caramelo. Dale a Erin una taza grande de Moan Lidna y dar calle y agrega más leche. El Kangu Sunset para la taza pequeña de Paimon tiene un rico sabor. Finalmente, dale a Jing Mei y una taza grande de Golden Eden, agrega más café y refresca tu mente. Jefe Ie, ¿el agua con gas es buena? Preguntó Amber. Se reclinó en la barra y sonrió alegremente hacia Yebei. Nada mal, muchas burbujas y un sabor único. Yebei probó la bebida de Teibat por primera vez y pidió un vaso de agua con gas y fruta. El sabor es un poco similar al del agua con gas común, pero después de algunos sorbos, las burbujas se sentirán inmediatamente cómodas y cálidas, y el sabor será más único y rico. Yebei bebió agua feliz mientras observaba la operación de Jing Mei. Debo decir que Jing Mei realmente tiene talento para jugar. Si eres tan bueno en Kung Fu, tendrás que superar el décimo nivel. Ya sabes, esta versión es mucho más difícil y no hay garantía de corta césped. Solo tienes una oportunidad. Y Jing Mei colocó el mouse sobre el último hongo del fin del mundo, dudando en usarlo. Su primera línea de posiciones ya está a punto de ser invadida por los zombies del rugby. Si no lo usa, puede que sea demasiado tarde. Y en este nivel, no hay nueces, todos dependen de plantas de línea de montaje. No tengas prisa, envíale los hongos para que los coma, y no será problema perder algunos hongos más. Dijo Yebei de repente. Existe una alta probabilidad de que haya una ola de zombies en el rugby en el futuro, y no vale la pena usar hongos del fin del mundo para este zombie. Jing Mei dudó por un momento y decidió escuchar las palabras de Yebei. Además, también cree que es posible que este zombie no pueda atacar sus propias plantas. Bastante seguro. Poco después, con el sacrificio de la planta, cayó el zombie del rugby. Ambar quedó atónita. Jefe Yebei, ¿cómo sabes que puedes detener a este zombie? En su opinión, el tono de Yebei era extremadamente firme y definitivamente no era una suposición. Cuenta la cantidad de sangre, cada planta puede resistir a los zombies de manera diferente, ¿no te has dado cuenta? Y Yebei bebió tranquilamente un soplo de agua empapada, ocultando su mérito y fama. No es de extrañar que haya jugado tan mal. Resulta que este juego se juega así. Ambar recobró el sentido. Pero es solo iluminación y no es transparente. Porque no sabe contar sangre en absoluto. Como era de esperar, Jing Mei superó el segundo nivel principal. Recibí una notificación de Cybercafé y recibí un paquete de regalo. Felicitaciones al No. Diecisiete por superar el segundo nivel de Plants vs. Zombies por primera vez y conseguir una misteriosa vasija de varo. Los Cybercafés están nuevamente en ebullición. Alguien ha vuelto a pasar la aduana, esto es demasiado rápido. Solo he alcanzado el séptimo nivel y es un poco difícil. ¿Quién es Ying? Alguien cuyo nombre no se parece al de Mondstadt. Parece que soy un invitado que acaba de llegar a Mondstadt y es tan bueno jugar. La gente en el Cybercafé habló mucho, viendo a la chica rubia tomar el misterioso frasco enviado por Yebei. Lleno de envidia. Realmente quiero tenerlo. No solo podrás conseguir plantas increíbles, sino que también podrás disfrutar de la sensación de ser el centro de atención. Gracias. Jing Mei abrazó el frasco y le dijo a Yebei. Ella no sabía lo que estaba pasando, simplemente jugó un juego y obtuvo un premio extraño. Mondstadt también es muy divertido. Pero parece que me he olvidado de algo importante. ¿No es un poco asqueroso que hagamos esto? Amber le susurró a Yebei. Yebei mo se frotó la boca. No se debe contar, es un comportamiento razonable pedir ayuda exterior. Y soy el dueño de este Cybercafé y tengo la última palabra sobre todas las reglas. Entonces apurémonos, abramos este frasco y veamos qué hay dentro, ¿de acuerdo? Paimon no puede esperar. Bajo la guía de Amber, Jing Mei golpeó el frasco. Hacer click. Caen otras 10 cartas. Esta vez hay muchos más hongos pequeños. Tarjeta de hongos de humo. Sopla para hacer crecer rápidamente hongos de humo y rociar agua con gas a enemigos distantes. Tarjeta de hongos psicodélicos. Teñida con agua, puedes cultivar hongos psicodélicos rápidamente y el enemigo entrará en un estado de caos después de comerlos. Tarjeta de hongos enfriados. Refrigerada a baja temperatura, puedes cultivar hongos enfriados rápidamente. Y congelar enemigos en un área grande. ¿Son solo algunas cartas? Paimon se preguntó, ¿pero por qué la gente que lo rodea está tan emocionada? Ciertamente no es una tarjeta cualquiera. Amber sopla un cigarrillo de humo de hongo. De repente, la tarjeta humeó y se hinchó. Un hongo gigante aparece en los brazos de Amber. Tapa de hongo de color púrpura, del tamaño de una bola, con pico y un estípite blanco debajo. ¿Qué hongo tan grande? Paimon dijo sorprendida. Jingme y Erin no pudieron evitar sorprenderse. Erin había oído durante mucho tiempo que Jim Master había producido una planta milagrosa. También se preguntó por qué la orden pagaría tanto dinero para comprar la planta. Ahora parece que esta planta es realmente sorprendente. Jingme y miró a Yebei en silencio. No es de extrañar que Amber siga diciendo que el dueño de esta tienda es una persona muy mágica y enérgica. Ahora parece que es realmente bueno y tengo que ponerme más en contacto con Yebei. Quizás realmente puedas encontrar una pista sobre mi hermano. A los ojos del pequeño Paimon se le llenaron de estrellas y no podía esperar para frotarse las manitas. Jeje, un hongo tan grande, puedes comer mucha sopa de verduras, ¿verdad? Un camino nunca concebido. Amber no pudo evitar sorprenderse por los circuitos cerebrales de Paimon. Este es un verdadero entusiasta de la comida, ¿verdad? El hongo de humo en los brazos de Amber estaba molesto. Me veo tan linda, ¿cómo me pueden comer? Escupió agua empapada al cuerpo de Paimon. Maricón. A Paimon la rociaron con agua con gas y estaba un poco viscosa. Ah, estoy tan enojado que voy a hacer una sopa de champiñones con sal y pimienta. Voy a beber un tazón grande. Paimon pisoteó el aire con el pie y dijo enojado. Como Paimon no es considerada enemiga, el hongo rocía simplemente agua con gas. Ja ja ja, hablemos de eso más tarde si estás enojado, quien te hizo tan hostil, es desafortunado. Amber no pudo evitar tocar la cabecita de Paimon, te llevaré a la casa de al lado para que la laves. ¿Este hongo es realmente comestible? Dijo Erin, quien también lo pensó seriamente. Al escuchar esto, el hongo de humo no pudo evitar girar la boquilla y apuntar hacia ella. Erin se apresuró a cubrirlo con el brazo. Pero, estoy bromeando. No quería seguir los pasos de Paimon y ser rociada con agua con gas por este gran hongo. Jugué en el cibercafé de Yebei durante un tiempo. Algunas personas se despidieron de Yebei y concertaron una cita para volver mañana. Mientras la gente de Mondstadt luchaba incansablemente durante la noche, hacía una lluvia de ideas. Finalmente, en la tarde del día siguiente, el tercer nivel, el cuarto nivel y el quinto nivel se han completado uno tras otro. También se han completado más de una docena de logros ocultos. Los caballeros occidentales también cumplieron su deseo y cosecharon muchas cartas de plantas. Alguien incluso hizo una guía completa de los niveles 1, 50. Introduce las habilidades detalladas de cada nivel en detalle. Con la ayuda de esta guía, se ha vuelto mucho más fácil para todos pasar la aduana. La popularidad de los cibercafés ha alcanzado el umbral desde hace mucho tiempo. Felicitaciones al cibercafé por alcanzar 6.000 puntos de popularidad y desbloquear una nueva recompensa. La vista superior y dominante de Charlotte Katakuri. Rugido. Se han desbloqueado nuevas recompensas. Esta vez, la recompensa todavía está en el mundo de los piratas, y ver y oír la dominación es una de las habilidades de apoyo más fuertes. Puede sentir el aliento e incluso predecir el ataque del oponente. Especialmente la dominación de Charlotte Katakuri, que puede prever el futuro brevemente. Impresionante. Ahora tiene 3 habilidades. Ataca la fruta congelada de la poderosa clase de control, defiende la visión del dios de la roca y la agilidad, mira y escucha el color dominante. Se ha integrado en ataque y defensa, y no hay deficiencias. Aunque solo el propietario de un cibercafé, sigue siendo muy reconfortante tener su propia fuerza en este mundo peligroso donde hay muchos peligros, dioses demoníacos están por todas partes y los monstruos no son tan buenos como los perros. Una vez más se han ampliado las reglas de su cibercafé. El bono de popularidad proporciona 20 ordenadores nuevos. En este momento ya tiene 40 ordenadores en su cibercafé, que es casi la capacidad máxima. El siguiente paso es considerar la cuestión de la apertura de una cadena de tiendas. Justo cuando Yebey estaba pensando en cómo proceder al siguiente paso, hubo una repentina conmoción en la puerta. Uno de los miembros de la orden gritó en el cibercafé. Hermanos de la orden, dejen de jugar, copien, hay una gran cantidad de monstruos atacando Mondstadt. Al escuchar esto, el cibercafé de repente se puso a hervir. Los habitantes de Mondstadt estaban preocupados y hablaban. Es raro que los monstruos invadan Mondstadt. Después de todo, Mondstadt está custodiado por los caballeros de Favonius y los monstruos comunes no pueden atacar en absoluto. A menos que haya muchos monstruos atacando. Los miembros de los caballeros, que estaban atacando el nivel sin fin, de repente se levantaron uno tras otro y salieron corriendo sin dudarlo. Mantener Mondstadt seguro es siempre la prioridad número uno, sin importar la hora que sea. Debido a este episodio, había mucha menos gente en el cibercafé Yebey en un instante. Yebey recordó que en la trama del juego, los monstruos solo causaron un poco de confusión en Mondstadt. Y antes de que causaran problemas, el abuelo Lu, el héroe nocturno de Mondstadt, los puso a descansar. Esta vez había una formación tan grande. Ataque a Mondstadt. Quizás sea por su llegada que ha tenido un ligero impacto en la trama. El otro lado. El capitán Jin, Kaella y Amber se han reunido a las puertas de Mondstadt. La gran cantidad de monstruos esta vez se debe a la venganza del último incidente. La última vez, limpié algunos campamentos y lichurl cerca de Mondstadt y, por cierto, limpié algunos escombros del abismo. El abismo siempre ha mantenido un perfil bajo y generalmente no ataca a Mondstadt con mucha fanfarria. El director del grupo de piano juntó las manos e inclinó la cabeza pensativo. Es solo por la pérdida de algunos personajes pequeños que no reaccionó con tanta fuerza. En Mondstadt hemos estado últimamente en el centro de una tormenta y parece que si no solucionamos un problema por completo, este tipo de problemas seguirán surgiendo en el futuro. Kaella miró a lo lejos. Afuera. Cientos de lichurls se acercan a Mondstadt y ya se acercan al foso. Levantaron antorchas y la gigantesca turba lichurl levantó sus escudos de madera para actuar como vanguardia del asedio. Los lichurls de marea, los lichurls de escudo de roca y los lichurls matones actúan como el segundo escalón. Las alturas de las pendientes están ocupadas por una gran área de roquete y lichurls, y sea roll y lichurls y tundera roll y lichurls. En la última fila hay chamanes y lichurl con máscaras espeluznantes. La media luna colgaba en el cielo y la luz de la luna estaba medio oscurecida por nubes oscuras. Desde la distancia, el ejército y lichurl era abrumador y las antorchas brillaban como si fueran interminables. Realmente hay muchos y lichurls. Amber no pudo evitar maravillarse. Los caballeros han escuchado la orden y todos los miembros han entrado en la batalla para defender Mondstadt. Dijo el capitán Jin, por Mondstadt. Con un fuerte rugido, todos los caballeros montaron guardia en las afueras de Mondstadt, llenos de confianza. Victoria. Victoria. Es hora de que estos tipos bien intencionados vean nuestra arma secreta. Para tantos monstruos, ya fuera el jefe del grupo Jin, o los superiores e inferiores de Kaella, Amber y los caballeros, no había nerviosismo ni preocupación en absoluto. Porque frente al poder absoluto los números no significan nada. Mientras tanto, bosques susurrantes, en lo alto de las montañas. Una mujer con un vestido rojo y cabello largo y rizado de color amarillo claro con una máscara de corona negra se encuentra en un lugar alto, mirando los incendios en las afueras de Mondstadt. Su excelencia, señora. El equipo de avanzada de Fatui, Tunderamer, se arrodilló sobre una rodilla y saludó respetuosamente. ¿Cómo estás? La dama entrecerró los ojos al equipo de avanzada Tunderamer, y su postura elegante y noble era como la de una reina en control. Tunderamer tembló y sus ojos morados revelaron profundos celos y temor. Señora, el octavo asiento del ejecutivo Fatui. Once ejecutivos ocupan el segundo lugar después de la reina del invierno y su fuerza es formidable. Siguiendo la voluntad de Madame, los Illichurls han sido controlados por el poder del mal de ojo, y nuestra fuerza de avanzada Fatui se ha infiltrado en las cercanías de Mondstadt en la noche, lo que seguramente traerá un golpe devastador a Mondstadt. Destruir. La dama miró la hermosa ciudad frente a ella. Incluso en la oscuridad, es como una joya resplandeciente que no puede ocultar su luz. La ciudad que él construyó con sus propias manos. Cuando escuchó que el abismo había enviado Illichurls cerca de las cercanías de Mondstadt, la dama pensó en hoy. Al entrar en contacto con los Illichurls, la gente de Mondstadt seguramente encontrará rastros de la orden del abismo. Y todo lo que necesita hacer es usar el nombre de la orden del abismo para sorprender silenciosamente a Mondstadt. Su objetivo final no es destruir Mondstadt. Estos Illichurls por sí solos no podrían sacudir los cimientos de Mondstadt. Pero fue suficiente para que apareciera el dios que había protegido a Mondstadt en las sombras. Para eso está ella. Por supuesto, si la tendencia trae algún daño menor a Mondstadt, su estado de ánimo será más feliz. Pensando en esto, su mano no pudo evitar tocar el tocado de la mascarada, que simboliza las cenizas. Un miembro del grupo de avanzada que acecha en el ejército Illichurl. Fire Guerrilla controla al Fire Commander en su mano y puede disparar a los importantes puntos de fuego del oponente en un momento crítico, sirviendo como la posición clave de la vieja moneda de plata. Junto a cada Fire Guerrilla hay un Winfist Striker secundario, que desata un Winshield que bloquea el daño y puede desatar el Win of Resurrection que restaura a los compañeros de equipo. La ofensiva ha comenzado y debemos completar la tarea que nos asignó la dama. En verdad, acabo de ver que los otros caballeros enviaron tan pocas personas, no debieron haber esperado que nos escondiéramos en los Illichurls y los sorprendiéramos más tarde. No se exponga, o la dama quedará insatisfecha. El equipo de avanzada de Fatui se está preparando para darle otra victoria al Emperador de Hielo. Los Illichurls ya han atacado. El cuerpo parecido a una colina del matón montañoso pisó la plataforma del puente y la cara de piedra temblaba. Los caballeros, por otro lado, no se movieron. Asustado y estupefacto, los exploradores Fatui que se acercaban no pudieron evitar burlarse cuando vieron esta escena inusual. Un país que no ha experimentado la guerra realmente no se puede comparar con el país del hielo. Pero la siguiente escena no pudo evitar abrir mucho los ojos. Vi que una planta enorme con formas extrañas fue arrojada repentinamente sobre la plataforma del puente. Un tirador de guisantes con tres cabezas. Un cactus cubierto de pumas. Una flor morada devoradora de hombres con la boca muy abierta y una apariencia aterradora. También hay sandías y repollos creciendo en cestas de bambú sobre sus cabezas. El explorador Fatui estaba un poco confundido. ¿Qué demonios es esto? Los Illichurls se acercan a Mondstadt como un maremoto. Sosteniendo el arma en su mano en alto, caminó y se corrió densamente. Al ver este ejército ragulichurl, Amber no pudo evitar sentir un entumecimiento en el cuero cabelludo, sintiéndose como un ejército de zombies en el juego, tambaleándose, queriendo entrar a la ciudad y comerse su cerebro. Afortunadamente, la planta frente a ella le dio una gran sensación de seguridad. Al ver el poder de estas plantas, Amber no pensó que los Illichurls pudieran abrirse paso. Cuando los Illichurls se acercaron, las plantas sintieron el peligro. Los altos matones Illichurls que tienen delante o los enanos pigmeos que empuñan antorcha son considerados enemigos. Las pirañas moradas, de menos de un metro de largo, estiran repentinamente su follaje. Su cuerpo se hinchó a una altura de tres metros, abrió la boca menos que las púas y se tragó al matón Illichurls que se acercaba con un clic. Cuac cuac. Se escuchó el sonido de huesos que le dolían los dientes al romperse. Mira como una multitud de casi tres metros en una enorme colina es devorada por una planta. Los ojos del explorador Fatui casi se salieron de sus casillas. ¿Leíste eso verdad? En realidad, una planta se comió un matón Illichurl de ese tamaño como bocadillo. Queda crujiente y crujiente. Los exploradores Fatui solo se sintieron entumecidos de la cabeza a los pies, como si el mundo fuera muy irreal. Y luego la escena de terror destrozó directamente su visión del mundo. Vi que el tirador triple de guisantes fuera de la puerta de la ciudad seguía escupiendo las semillas, haciendo un sonido de pala, y los guisantes se derramaron. La boca del guisante gira continuamente y la velocidad del disparo es extremadamente rápida. Los Illichurls a los que dispararon los guisantes cayeron en pedazos. El repollo inofensivo de repente arrojó una pequeña cabeza de repollo. Cayó en el montón de Illichurl detrás. De repente, se produjo una violenta explosión. Auge. Fue como una bomba violenta que explotó, lanzando una docena de Illichurls al cielo. El matón Illichurl que se acercaba tomó el hacha en llamas y la levantó por encima de su cabeza. De repente, llegó una fuerte fuerza de succión. La pesada hacha en llamas en realidad fue sacada del aire y unida a una planta en forma de U. Un matón Illichurl que perdió su arma recibió un disparo en la cabeza con una sandía. Cayó de rodillas en el acto y murió directamente. Incluso los Illichurls que se habían apresurado frente a las plantas eran incontrolables. Acércate a las exigentes nueces y mordisquealas desesperadamente. Ignorando por completo el ataque mortal que estaba a punto de golpearlo. Incluso hubo enormes matones Illichurl que accidentalmente fueron golpeados en la cara por un hongo de color. De repente, sus brazos golpearon su pecho y estaba loco. Al darse la vuelta, Thomas hizo un mate y golpeó la cabeza de su compañero de equipo. Recoge el hacha y matalo, un Illichurl a la vez, sin piedad, y el impulso es asombroso. Durante un tiempo, la escena fue caótica. El ejército de avanzada de los Fatui que acechaba entre los Illichurls estaba atónito, con los ojos muy abiertos. ¿Qué enviaste? ¿Por qué la situación es diferente a la que imaginaba? No se supone en el guión que los caballeros tienen dificultades para lidiar con los ataques de los Illichurls y los Fatui aprovechan la oportunidad para robar. ¿Por qué os separasteis en el primer paso? Los Illichurls, que tenían total superioridad numérica, eran como carne de cañón sin sentido y fueron asesinados de espaldas. Las plantas están locas escupiendo balas de guisantes, bombas de frutas, sandías, maíz y repollo volaban por el cielo. Los Illichurls vuelan constantemente hacia el cielo. El Fatui miró las bombas de frutas voladoras y no pudo evitar retirarse presa del pánico. Maldición. Si esto continúa, será difícil proteger su propia vida. Sin mencionar completar la tarea. Mondestat es tan horrible que han domesticado plantas para convertirlas en armas asesinas. ¿Qué debemos hacer? Si la misión fracasa así, la dama no nos perdonará. Siguen siendo nuestras vidas las que importan, retirámonos. La señora será considerada con nosotros. ¿Crees que dices tal cosa? La mentalidad del equipo de avanzada de Fatui se ha derrumbado. Volver es morir y quedarse aquí es morir. ¿Qué diablos está pasando en Mondestat? ¿Es que no podemos mantenernos al día en el país invernal? Parece que la esperanza solo puede depositarse en el gordo. Justo cuando varias personas estaban en un dilema, el hermano Wotong de repente le dio unas palmaditas en el hombro gordo. Bing Fat parecía confundido. Normalmente eres el último en realizar tareas y ahora tienes cosas buenas y vuelves a pensar en mí. Si no se puede pasar por este camino, encontraremos una manera de crear uno nuevo. El hermano Wotong miró hacia el río. Mondestat está rodeada de agua y tiene murallas naturales, por lo que solo necesita defender un puente para detener los ataques. Pero si el hialo está congelado, permitirá que los Silly Churls corran sobre el río. Tantos Silly Churls, dispersos, definitivamente podrán atravesar. Dentro de Mondestat, al mirar el aplastamiento frente a ellos, Paimon y Jing Mei no pudieron evitar sorprenderse. Aunque ya escuché a Amber decir que estas plantas son poderosas. Pero Jing Mei no esperaba que pudiera causar un poder tan grande. Es una máquina de guerra envuelta en un caparazón vegetal. Vaya, estas plantas están hechas por Iebei. Paimon preguntó sorprendida. Por supuesto, dijo Amber emocionada, mirando el poder de las plantas. Iebei es el único en Liyue Internet Café, por lo que es posible que él sea el único que lo hizo. Es asombroso, es asombroso. No convertí estos champiñones en sopa de verduras, de lo contrario mi estómago habría explotado si lo bebiera, ¿verdad? Paimon dijo con cierta inquietud. Justo cuando todos sintieron que la situación general había sido decidida, estaban esperando con tranquilidad el trabajo final. Uno de los exploradores de los caballeros gritó. Capitán Jing, mire, el río está congelado allí y una gran cantidad de lichurls están rompiendo el hielo y corriendo hacia nosotros. Así, este lado del río también está helado. Vi que el río a ambos lados estaba congelado y una gran cantidad de lichurls corrían hacia ellos. No pesan mucho y no colapsarán ni siquiera al pisar el hielo. Oh, no, hay tantos lichurls corriendo juntos que no hay suficientes plantas. Paimon se preocupó. Jingmei sacó silenciosamente la espada del viajero, luciendo alerta. ¿Aún tienes que luchar contra monstruos? No te preocupes, dijo Kaella, abrazándose el pecho y sosteniendo su victoria. Todavía tenemos un arma asesina que es inútil. ¿Cuál es la característica principal? Paimon preguntó, confundida. ¿Existe algo más poderoso que esta planta? En ese momento, alguien gritó a la retaguardia de los caballeros. Segundo capitán, suba rápidamente el cañón de maíz. ¿Cañón de maíz? Al escuchar el nombre, Paimon lo pensó por un momento y de repente le dio una palmada en la mano con su pequeño puño. No puede ser el del juego, el cañón de maíz super invencible que dos lanzadores de maíz pueden sintetizar, ¿verdad? El corncannon es la planta más feroz de Plants vs. Zombies. Combinado con la tarifa Suncine por dos jarras de maíz, cuesta un total de 700 Suncine. El poder de ataque es muy grande y puede causar daño a los gigantes zombies, y los otros zombies mueren todos de un solo golpe. Así es, es esa planta poderosa, Paimon la conoce muy bien. Kaella no pudo evitar bromear. Con el sonido de ruedas rodando, llegó el sonido. Varias personas conducían lentamente un carro de maíz gigante de unos tres metros de altura con una canasta de maíz sobre sus ruedas. Un enorme cañón de maíz con una tonalidad dorada. Con solo mirar la apariencia, la gente siente una sensación de opresión. El cañón de maíz ya está en su lugar. Los miembros de la orden informan al Capitán Jin y Kaella, esperando la orden de lanzamiento. Con la aparición del cañón de maíz, también surgió una figura de las sombras de la noche. En este momento, la gente ha sido evacuada por los caballeros y se esconden en sus casas. Cerca de las puertas de la ciudad, solo se enviaron los caballeros occidentales. Quien aparece es muy sospechoso. A menos que tenga el pelo rojo y se vea muy recto. Maestro Lu. Paimon no pudo evitar sorprenderse. Ella y el viajero ya se habían reunido ayer con Diluc en la taberna y sabían que él era el jefe más importante de Mondstadt. A cargo de casi toda la industria de licores de Mondstadt, su valor es inconmensurable. Oye, ¿eres realmente tú? Es hora del toque de queda. Kaella saludó a Diluc cuando lo vio. Veamos cómo van las cosas con los caballeros. Diluc no contestó, pero miró la situación que se avecinaba con la cara en blanco. He oído que el maestro Jin consiguió un arma secreta en una tienda recién inaugurada en Liyue. Algunas plantas de formas extrañas. Contiene un poder similar a del poder elemental y puede causar mucho daño. Sintió que este tipo de cosas también era un buen equipo cuando estaba armado con los caballeros. Es solo que él, que tiene una visión, no tiene mucho interés en este tipo de poder. Tan lejos como el ojo pueda ver, llena de cadáveres y muñones de Illichurl, parecía una batalla terrible. Ningún miembro de los caballeros de Favonio resultó herido o muerto. La planta de la entrada. Diluc miró más de cerca y descubrió que la mirada era tan exagerada como los rumores. Y es realmente poderoso. Es solo que esta planta por sí sola casi no tiene sentido para lidiar con los cientos de Illichurls que están a punto de precipitarse sobre el río. Diluc miró el camión de maíz a su lado. ¿Es esto lo que realmente depende? La primera impresión que parece dar a la gente es... Es enorme. Ahora que el maestro Lu está supervisando la batalla, los caballeros también deberían comportarse bien. Kaella sonrió juguetonamente. Sabía que Diluc tenía que ver con Mondstadt y debió haber pensado mucho en ello esta noche. Pero sería interesante si pudiera demostrar que la orden no era tan mala como pensaba. Después de todo, la impresión que Diluc tiene de los caballeros occidentales todavía está estancada en ese año. Bala de cañón lista. Michael, un miembro de los caballeros, había invertido la dirección del maíz y lo apuntó a los Illichurls que se acercaban. Lanzamiento. Con un fuerte grito. Una enorme bala de cañón de maíz de dos metros de largo salió disparada de la boca. Ataca a los Illichurls. El enorme retroceso casi derribó la boca del cañón. Mientras tanto, la avanzada de Fatui aprovecha la oscuridad de la noche para congelar el río en las afueras de Mondstadt. Más de una docena de guardias pesados del comandante de hielo de Fatui se mezclaron con los Illichurls que cargaban y constantemente arrojaban elementos de hielo frío hacia la superficie del río con el sistema de hierro en sus manos, congelando la superficie del río firmemente. No te congeles demasiado, después de esta noche, estos Illichurls serán inútiles. Los guerrilleros comandantes de bomberos le dijeron a Ving Fat. Observó como los Illichurls a su alrededor corrían hacia Mondstadt sin miedo, sus delgados cuerpos emitían un aura negra que era casi completamente ilegible en la oscuridad de la noche. Incluso si dependes de esas extrañas plantas, no podrás defenderte completamente contra tantos Illichurls a la vez, ¿verdad? Espera, ¿qué es eso? El comandante de bomberos miró el enorme maíz que sacaban de la puerta y tuvo un mal presentimiento. Aunque también es una planta, ese maíz es demasiado diferente a otras plantas. Es solo un poco más grande, nada extraordinario, comentó Ving Fat. No es solo un poco más grande. El comandante de bomberos se siente cada vez peor. ¿Quieres retirarte primero? Sugirió Infist. Es demasiado tarde. Con un fuerte rugido de lanzamientos, el grupo de avanzada de Fatui observó como enormes balas de cañón de maíz volaban hacia ellos. La bala de cañón giró en espiral por el aire, sin comenzar muy rápido, y todos pudieron ver el momento en que se disparó el maíz. Tanto es así que tuvieron tiempo de hacer expresiones de asombro. Las cáscaras de maíz bombardearon con precisión la multitud de colinas. Los ilichurls liderados por el cañón de maíz fueron bombardeados por el cañón de maíz y fueron llevados directamente para deslizarse sobre el hielo, y una gran área de ilichurls solo fue arrastrada por la energía cinética del maíz a más de 10 metros de distancia. Solo entonces el maíz aterrizó en el centro del hielo de la gente montañosa. ¡Van, van! La energía aterradora fue liberada de las balas de cañón de maíz, destruyendo a todos los ilichurls que se acercaban con una fuerza devastadora, y la figura demacrada se convirtió directamente en cenizas foladoras sin huesos. El hielo se abrió en el momento del contacto y la explosión, y una fuerte energía cinética golpeó la superficie del río. El elemento agua, el elemento fuego y el elemento hielo residual reaccionaron violentamente en un periodo de tiempo muy corto, el vapor de agua se condensó y la presión de expansión no pudo absorberse completamente en el agua del río y se liberó a la inversa. Fue solo después de que un enorme vórtice se arremolinaba en la superficie del río que el poder aterrador se reveló por completo. Surgieron enormes corrientes y ondas de aire acompañadas de nubes en forma de hongo rojo de decenas de metros de altura, que casi iluminaron el cielo por un momento. Antes de que el equipo de avanzada de Fatui pudiera lanzar un grito, fue tragado por una enorme cantidad de energía. La gente de Mondstadt quedó atónita al ver esta escena frente a ellos. Incluso Diluc, que estaba inexpresivo, estaba un poco aturdido en su rostro. Diluc pensó que era un cañón ordinario revestido con hojas de maíz. Ahora parece que el poder de este cañón se puede comparar con la bomba fabricada por Alice, la madre de Klee. Por supuesto, no habrá algo tan escandaloso de la superbomba que hizo estallar las ruinas del Dragón del Viento. Si fuera tan escandaloso, los caballeros no se atreverían a usarlo. El poder actual puede utilizarse como un medio convencional para hacer que las fuerzas circundantes que codician Mondstadt no se atrevan a actuar precipitadamente. De lo contrario, tendrán que considerar si pueden soportar algunas pérdidas. Aunque no es optimista sobre los caballeros. Pero desde el fondo de su corazón, Diluc todavía espera que los caballeros se vuelvan más fuertes y protejan mejor a Mondstadt. El llamado héroe nocturno de Mondstadt fue una elección reticente y no le gustó. A partir de ahora, Mondstadt ya no necesitará que Naiteros lo defienda. Con estas plantas, todos los miembros de la orden pueden tener el poder de luchar contra monstruos. Y las personas que fabrican estas increíbles plantas merecen su atención. Es mejor tener algo de cooperación. Diluc reflexionó. Este cañón de maíz es tan poderoso que mató a muchos Illichurls a la vez. Paimon no pudo evitar exclamar. Sí, más poderoso que el cañón de maíz del juego. Amber se paró en la puerta de la ciudad y salió, y también estaba asombrada. Esta bomba cayó y las orillas del lago del vino de frutas se hicieron añicos. Afortunadamente, las consecuencias no afectaron a Mondstadt. De lo contrario no se habrían atrevido a usarlo nuevamente, por muy poderoso que fuera. Sería bueno que el Conde Bund ni tuviera este tipo de poder. Capitán Jin, Capitán Kaella, los Illichurls han comenzado a retirarse, vamos a continuar la persecución. Los miembros de la orden informan en voz alta. Vi que los Illichurls de afuera parecían finalmente sentirse asustados y se apresuraron a retirarse. La apariencia original de no tener miedo a la muerte se ha convertido en un marcado contraste con el presente. Parece que las personas detrás de todo esto se han retirado, dijo Kaella. ¿Pareces saber quién es? El tono de Diluc permaneció plano, como si no le importara la respuesta. Quien quiera que sea, ya debería tener claro que nadie puede conseguir nada de Mondstadt sin sacrificio, y con estas lecciones seguramente se comportará mucho mejor en los próximos días. Diluc no apareció en la escena por primera vez, ¿encontraste algo? El Capitán Jin miró a Diluc, como su ex compañero de equipo, todavía entendía algo de su comportamiento. No fue un gran descubrimiento, solo que cuando los caballeros fueron negligentes en el control de la ciudad, limpiaron algunos delineadores de ojos avisales, dijo Diluc suavemente, como si se hubiera acostumbrado a este tipo de trabajo. Es negligencia de los caballeros, y las patrullas dentro y fuera de la ciudad se reforzarán en el futuro. El Capitán Jin asintió. Ahora las fuerzas armadas de los caballeros han mejorado enormemente y los miembros comunes de los caballeros tienen la fuerza para lidiar con los monstruos. A diferencia del pasado, ahora todos en los caballeros pueden luchar contra los monstruos de frente. Después de lidiar con el seguimiento, los caballeros casi no tuvieron pérdidas. Es solo que el tablero del puente ha resultado levemente dañado y necesita ser reparado. Por fin ha terminado y es hora de volver a dormir. Paimon se estiró. En el campanario de Mondstadt, una sombra verde contempla a la gente fuera de la ciudad. Parece que no necesito hacer nada y puedo seguir siendo mi trovador. Wendy estaba satisfecha con el desempeño de los caballeros de Favonius, y había pensado que tendrían dificultades para lidiar con el peligro desde que Vanessa dejó la orden. Ahora parece que Jin, el nuevo líder, ha gestionado muy bien a los caballeros. Yebei, la planta asombrosa, es un poco interesante. Wendy decidió ir y verlo por sí misma. En particular, estaba muy interesado en el juego inventado por Yebei. Como dios de la poesía y los juegos, está interesado tanto en poemas antiguos como en juegos nuevos e interesantes. Es solo que está acostumbrado a estar inactivo. Tenía vergüenza en mi bolsillo y no podía encontrar un amor en mi bolsillo, así que realmente no podía ir al cibercafé a consumir. Parece que primero solo podemos tomar prestada la mora del viajero. Escuché que recientemente hizo una pequeña fortuna y no está mal extorsionarla. Fue una decisión muy feliz. El otro lado. Tunderamer regresó con la dama nuevamente y se presentó a trabajar. Solo que esta vez estaba aún más nervioso, casi temblando al dar un paso, y cuando llegó al lado de la dama, casi estaba tendido en el suelo. Nadie podría haber imaginado que de repente aparecerían tantas plantas extrañas en Mondstadt. Estas plantas son comparables a las máquinas de guerra de las reliquias de Kiria y son incluso más poderosas. No solo el ataque y Lichurl no tuvo ningún efecto. También doblaron a bastantes personas. Es una pérdida para la casa de la abuela. Señora, nosotros. Nuestra ofensiva fracasó. Al escuchar las palabras de sus subordinados, la dama no mostró ninguna otra expresión, pero dijo rotundamente. Lo sé. Ella había estado siguiendo la situación en Mondstadt. Debido a la apariencia de estas plantas, la ciudad de Mondstadt ni siquiera tenía un poder de combate de alto nivel. Manejé esta crisis y Lichurl con facilidad. El Dios bendito no apareció de principio a fin. Algo que nunca había visto antes. ¿Qué diablos está pasando en Mondstadt? La señora decidió ir a Mondstadt para verlo con sus propios ojos. Se ha corrido la voz sobre la invasión de monstruos de anoche por todo Mondstadt. La conversación de la gente sobre los refrigerios después de la cena también ha pasado del cibercafé de Lieve y a la emocionante batalla de monstruos. El regalo del ángel de al lado, debido al inicio del cibercafé Lieve, el negocio está muy activo todos los días. Mientras probaban el vino de frutas, todos hablaron de lo que pasó ayer. ¿Lo sabes? Ayer, las plantas de Bossie lucharon contra los Lichurls y las llamas fuera de la ciudad ardían. Escuché de mis amigos de la orden que el cañón de maíz en el final acabó con cientos de Lichurls con un solo disparo. ¿En serio? El cañón de maíz del juego no es tan poderoso. Todavía quedan rastros de la explosión en el lago del vino de frutas y el puente exterior aún está en reparación. Esta planta es asombrosa, realmente no se puede encontrar en Lieve, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Este debe ser un objeto hecho por Bossie, ¿has oído hablar de los trucos de Lieve? Bueno, de todos modos no lo entiendes, es una tecnología muy poderosa. Aunque la gente está discutiendo los eventos de anoche, el tema final conducirá nuevamente a Yebei. La figura de Yebei se volvió aún más misteriosa en los corazones de Mondstadt. Además, debido a la asistencia indirecta de Yebei a Mondstadt, la gente de Mondstadt siente más respeto y adoración por Yebei. Hace unos días, porque los caballeros vigilan el cibercafé día y noche y cuentan con la ayuda de tramposos y Yebei. Como resultado, la gran mayoría de las cartas de plantas recayeron en los caballeros y quedaron bajo la dirección del Capitán Jim. Solo unas pocas cartas de plantas relativamente débiles han llegado a la gente de Mondstadt. Estas cartas de plantas no tienen el poder de las bombas de cereza o los cañones de maíz, e incluso si alguien las obtiene, solo pueden ejercer el poder de la visión más básica. Aún así, fue suficiente para que aquellos que anhelaban el poder de la visión de Dios acudieran al cibercafé de Yebei. Yebei vino al cibercafé temprano en la mañana para comprobar los ingresos. Porque el cibercafé ha sido mejorado. Incluso de noche, cuando él no está, el robot asistente también le ayudará automáticamente a solicitar una tarjeta y ya no tendrá que hacerlo él mismo. De repente fue mucho más fácil. Después de alcanzar 6.000 de popularidad, también desbloquea nuevos juegos. Contra-ataque de CS. Fue la primera generación de juegos de disparos la que lideró el cibercafé y fue muy popular. Sin embargo, esta versión de Yebei Internet Café se ha mejorado enormemente. El contenido es una combinación de contenido tradicional de Counter-Strike, Crossfire e X-Go. Hay muchos tipos de armas de fuego. La mayor diferencia con Plans vs. Zombies es que CS Counter-Strike tiene una LAN junto con él, por lo que puedes jugar en línea. La jugabilidad se ha vuelto a mejorar. Yebei instaló este juego en su propio servidor de administración de red. Pronto, el juego estará instalado. A continuación, sincronice los juegos de la consola con las otras computadoras del cibercafé. La sincronización está completa. Tan pronto como Yebei transmitió el juego, algunos conocidos entraron al cibercafé. Hola, jefe Ye, ¿hay algún lugar para nosotros? Amber, Jingme y Kaey ya entraron al cibercafé. Absolutamente. Yebei sonrió levemente. Estas personas son sus grandes clientes, por lo que reservó especialmente una habitación privada con anticipación. Y Amber también los saludó con anticipación, y hoy vendrán algunos amigos. Será mejor que deje cinco posiciones. Yebei, te trajimos una bebida, es tu Morning Dew favorito. Paimon le llevó una bebida grande a Yebei. Yebei ya está muy familiarizada con Jingme y los demás. Como Yebei les ayudará a reservar un asiento con antelación, lo invitarán a beber agua con gas cada vez que vengan. Gracias, muchas gracias. Yebei tomó la bebida, el pequeño cuerpo de Paimon aún podía contener la bebida. Es digno de tener una quinta parte de la fuerza de un jabalí. Jeje, ¿puedes revelar algunos trucos más? Paimon parecía expectante. Desde que Paimon dijo eso, ciertamente no tengo motivos para negarme, pero... La voz de Yebei cambió y sonrió. Hoy es un juego nuevo, ¿estás seguro de que quieres jugar al anterior? Esta frase instantáneamente causó sorpresa en todos. ¿Nuevo juego? ¿Es plantas contra zombies 2-0? Preguntó Paimon. No, es un juego de tiroteo simulado, pueden jugarlo juntos como equipo. Yebei explicó brevemente. La forma en que se juega CS es muy simple, es decir, dos bandos, en la misma escena, se atacan entre sí. Quien primero destruya al otro ganará. No hay antecedentes ni presagios de una cosmovisión, y sobre las armas de fuego y las armas, de hecho, la gente de Teiba no es muy desconocida. El grupo de avanzada de los Fatui tenía armas de fuego y armas similares. Sin embargo, la precisión y la velocidad de disparo son mucho menos potentes que las de las armas de fuego modernas de alta precisión. Suena tan interesante, es como intentarlo. Los ojos de Paimon se iluminaron con anticipación. El cuerpo de Paimon, me temo que no puedo sostener el ratón, bromeó Caella. Puedo ser un consejero de viajero, soy un pensador. Paimon estaba encorvada. Entonces, ¿podemos empezar? No puedo esperar para probar el nuevo juego, dijo Amber. Aunque le encanta el juego Plans vs. Son 10. Pero el nivel es una lástima y Jin Kmei siempre tiene que enseñarle a jugar para superar el nivel. Después de mucho tiempo, es inevitable que haya frustración. Y Plans vs. Zombies ha sido eliminado. Sigue jugando, son los niveles infinitos de los asaltantes y es mucho menos emocionante que el nuevo juego. No te preocupes, todavía hay alguien que no ha venido, dijo Caella. Es el trovador el que no hace su trabajo. Paimon recordó a Wendy, el trovador que decía ser el hombre más conocido de Mondestat. Más que eso. Caella sonrió pero no dijo nada. Antes de que Paimon pudiera preguntar, una voz familiar llegó desde afuera. Es muy animado, todo el mundo está ahí. Un adolescente alegre con un traje verde, calcetines blancos y dos mechones de cabello con trenzas entró por la puerta. Su vestimenta es muy atractiva, e incluso la vestimenta de Mondestat es muy diferente a los demás. Y Ebey también puso sus ojos en ello. Eolo, barbatos. Es la antigua existencia de los siete dioses con el dios del rock Damox. Al mismo tiempo, también es el pescador menos profesional de los siete dioses.